¡Vamos a comenzar la sesión de carácter ordinario de 28 de junio 2013, pasando recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar la sesión de carácter! El siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Sentencia 695-2013, de 18 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, dictada en el procedimiento ordinario 412-2011, interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle, contra resolución del Ayuntamiento de Castellón de 28 de diciembre del 2010, sobre amortización de plaza de intermediario laboral en la relación de puestos de trabajo. Fallo. Se desestima el recurso sin costas. Siguiente punto, expediente 92-2013, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2013. La propuesta de acuerdo de la Concejalía de Hacienda de 20 de junio de 2013, en la parte dispositiva, dice lo siguiente. Aprobar la siguiente factura, área de alcaldía, don Rubén Rodríguez Suárez, factura número 3, de fecha 12 de julio del 2011, concepto, consumiciones, hermanamiento de isignes, ejercicio 2011, importe 189,60 euros, aplicación presupuestaria 0101-912-226-01, atenciones protocolarias. Motivo. Factura fuera de ejercicio y sin orden de gasto. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho, izquierda unida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? Tres, foro. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular, tres, PSOE. Bueno, yo por aclarar, no se le había olvidado presentar la factura, la tenía en un cajón y lo comunicó a la secretaria de alcaldía. Cuando la encontró, llevaba varios años allí y el proveedor se había olvidado de pasarla. Siguiente punto, expediente 2100-2011, ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante del Consejo de Castrillo. La propuesta de la Consejería de Legada de Patrimonio, en el apartado dispositivo, dice lo siguiente. Primero, rectificar los errores materiales advertidos en la redacción del artículo 11.1, emplazamiento, fechas y horario de ordenanza municipal reguladora de venta ambulante en el Consejo de Castrillo, de forma que donde dice, uno, la venta ambulante en época estival se realizará del 1 de junio al 30 de septiembre del 2012, debe decir, uno, la venta ambulante en época estival se realizará del 1 de junio al 30 de septiembre. Segundo, publicar la presente corrección de errores en el boletín oficial del Principado de Asturias a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, expediente 3, barra 02-2013, modificación de crédito 2013 del Patronato Municipal de Cultura, por suplemento de crédito y crédito extraordinario. La propuesta de la Presidencia del Patronato de Cultura, en el apartado dispositivo, dice lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente la tramitación de propuesta de modificación presupuestaria, por suplemento de crédito y crédito extraordinario, del presupuesto 2013 del Patronato Municipal de Actividades Culturales, seguido en el expediente 3, barra 02-2013, con el detalle siguiente. Modificación presupuestaria por suplemento de créditos, retribuciones de personal de dirección 19.097,58 euros, otras retribuciones personal de dirección 26.478,60, cuota de seguridad social 113.000, 3,42 euros, mobiliario y enseres 4.000, equipamiento audiovisual informático e iluminación 3.000, total suplemento de créditos 165.579,60 euros, y en crédito extraordinario, equipamiento escénico, focos, bambalinas, etc., 10.000 euros. Importe total de la modificación de crédito, 27.359,82. Financiación con cargo al remanente líquido de tesorería disponible derivado de la dedicación de presupuesto del 2012, por importe de 27.359,82. Segundo, disponer la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sometiéndolo a información pública durante el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado si durante el mismo plazo no se hubieran presentado con arregla lo establecido en el artículo 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2, barra 2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. ¿Alguna intervención? Señora Triguero. Buenas tardes. Bueno, traemos a propuesta de acuerdo para su aprobación la modificación presupuestaria por suplemento de crédito extraordinario y por suplemento de créditos del Patronato Municipal de Cultura, atendiendo a los criterios técnicos y de la Concejala de Educación y Cultura en relación a las necesidades que existen en este momento en dicho patronato. Necesidades que tienen que ver con una compra de focos que hasta ahora se vienen aportando por parte de Avilés y que de alguna manera interesa ya tener esa aportación, vamos, tener esos focos por parte del propio ayuntamiento. No vamos a estar tirando de la cesión de Avilés siempre. Y luego la compra de unas sillas, inmobiliarios son unas sillas que se están también alquilando de forma continuada y que creemos que la inversión va a redundar en un ahorro de costes a largo plazo. Por último lugar, se trae también a aprobación lo que sería la contratación por seis meses de una persona administrativa que ayude a la gestión administrativa del Centro Cultural Valé y del Patronato Municipal de Cultura en su totalidad. Como saben, no hay ninguna profesional que responda a este perfil dentro de lo que es el Patronato Municipal de Cultura y que esto supone una carga de trabajo para el resto de profesional técnico que existe en este área. Esta plaza estaba creada ya desde el 2011. En el 2011 no se ultimó la contratación, esperando a que se conllevara el proceso selectivo del personal administrativo que se estaba haciendo por concurso oposición. Y en el año 2012 ese crédito inicial que estaba contemplado en el ejercicio del 2011, al estar en presupuesto prorrogado, no se pudo llevar a cabo. En el 2013, ya se explicó también en la comisión el otro día, que se nos olvidó en el momento de realizar el presupuesto incluir esta plaza que, como saben, hay que dotarla económicamente al estar creada en la RPT y cómo se mantiene la necesidad de este profesional o de esta profesional en el Patronato Municipal de Cultura y atendiendo a que existe un remanente como consecuencia del resultado del ejercicio del año anterior importante, doscientos y pico mil euros, pues decidimos acometer esta necesidad que supone además un contrato de trabajo más para este ayuntamiento. La propuesta es de seis meses con la intención de que en el ejercicio 2014, por supuesto, se mantenga y se incluya en el presupuesto ya de forma estable. Esta persona se cubriría por la lista y la bolsa de empleo que está en vigor ahora mismo fruto del concurso de oposición que se hizo este año. Esta es nuestra intención y esperamos que sea aprobada por parte de la oposición. Sabemos que algunos de los grupos de la oposición nos instan a que se haga cubrir este puesto a través del plan de empleo. Entendemos que no debe de ser así porque es un puesto de carácter estable que existe la RPT y como tal hay que cubrirla y el plan de empleo supone una oportunidad de inicio de trabajo o una experiencia profesional que hay que dejar para otra gente. Esta hay que cubrirla de forma estable. Entonces, hacemos la propuesta de que sea así. ¿Intervenciones? Sí, señor Galán. Buenas tardes. Bueno, yo como debatimos este tema ya en el patonato, nosotros decimos que, bueno, hace dos meses que se aprobamos presupuestos y venimos en estos presupuestos, por lo visto, el equipo de gobierno siempre manifestó de que se habían reducido, que se habían bajado un 20% aproximadamente haciendo un esfuerzo y nos encontramos ahora mismo que con esta modificación el tema personal aumenta un 15%. Nosotros hicimos la propuesta de que, bueno, ya que hay planes de empleo. Con este presupuesto es que no… Con este presupuesto que viene aquí aumentamos el personal en un 15%. Este presupuesto, el presupuesto es personal, estamos hablando. Y nuestra propuesta era que, ya que tenemos planes de empleo, por lo menos tenemos un año, podemos contratar a una persona un año que nos va a salir gratis, que no tenemos nada que aportar y yo creo que debemos empezar por ahí. Más adelante, en el 2014, cuando no tengamos dinero o no haya planes de empleo, pues entonces contrataríamos a esta persona que es enterina, no es fija, es enterina, hasta que nos saquemos la plaza. Por lo tanto, la plaza hasta puede durar enterinamente ahí, pues el tiempo que… hasta el momento en que encontremos dinero para poder adjudicarla. Sabemos que el gobierno tampoco nos deja sacar plazas a concurso porque nos deja sacar plazas a concurso de funcionarios y, por lo tanto, la persona que se va a meter ahora o quiere meter al gobierno es una persona enterina, no es plaza fija, ¿no? Por lo tanto, nuestra propuesta era que, del plan de empleo, que se coja una administrativa para el patronato de cultura. Vamos a ver, señor Galán, yo le doy ahora mismo la palabra. Pero es que a mí me gustaría que los temas se estudiaran y que se hablara con rigor independientemente de lo que usted quiera votar o dejar de votar. La plaza está creada antes del decreto de no poder sacar más plazas porque se creó aquí en este pleno. Se hizo una modificación presupuestaria y se dotó, pero no se llevó el proceso de cubrirla a tiempo. El año pasado estuvimos en presupuesto prorrogado y fue un error y un despiste el no presupuestarla, ¿de acuerdo? Porque como había sido con una modificación, bueno, pues se coló y no nos dimos cuenta de poder cubrirla. Además, esta explicación se la dio a ustedes el interventor en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, no es nueva y conoce usted la respuesta. El plan de empleo no es para cubrir puestos vacantes. Si se molestaran en leer las bases del plan de empleo, verían que no es así. Otra cosa es que estando cubierta esta plaza, se solicitara otra en el plan de empleo que estuviese con esta persona aprendiendo y ayudándola porque el plan de empleo no es para cubrir puestos que uno tiene vacantes. Eso está totalmente prohibido. Haría perder la subvención y el plan de empleo. Por lo tanto, usted sabe, igual que yo, si se molestan en leer las bases del plan de empleo, que esto no es así y no puede ser así. Saben de sobra el volumen de trabajo que tiene el Patronato de Cultura. No se trata, se trata de todas las escuelas que hay desde el Patronato de Cultura. Desde piano hasta los talleres, hasta todo lo que ustedes quieran. Más luego, a todo eso se suma, lógicamente, y en eso fue un proyecto de todos el Centro Cultural, saben de sobra que a todo eso se suma el volumen de trabajo que genera el Centro Cultural. El Centro Cultural y el Patronato, ¿con qué personal cuenta? Con un director del Patronato. No tiene ni un solo administrativo, ni uno solo. Y, por supuesto, que es interina, como todas las plazas desde el decreto. Mañana sacamos las plazas de jubilaciones que ha habido aquí, de defunciones o de incapacidades, y plazas que son fijas, como puede ser la arquitecta de gestión, el jefe de obras y proyectos, el jefe de estudios y proyectos, que están bancantes por defunción, y las personas que entre serán interinas, porque así lo marca el Gobierno ahora, aunque hubieran sido plazas fijas de funcionarios de toda la vida. Ahora el Gobierno lo marca así. En septiembre empiezan las matrículas, empiezan los cursos, empiezan las escuelas, empieza mucha más actividad en el Centro Cultural. Yo entiendo que si tenemos servicios es para tenerlos con personal, lo mejor atendidos posible y demás. Ahora, se podía haber presupuestado en el presupuesto si fue un error, y a usted se lo explicó el interventor en la Comisión de Hacienda. ¿Que no lo quieran votar? Pues, bueno, yo entiendo perfectamente la filosofía de que cuanto peor, mejor. Pero las cosas son así, y no me saquen el Plan de Empleo, porque como mínimo deberían de haber leído las bases del Plan de Empleo y saber que esto es imposible. Otra cosa es que ya asistiera la Administrativa o la Auxiliar Administrativa y se solicitara una persona para ahí de refuerzo. Pero no está el Plan de Empleo, porque es precisamente lo que quiere evitar para cubrir puestos que están vacantes en los ayuntamientos. Señora Triguero. Bueno, solamente precisar dos cosas, porque lo otro lo ha dicho Ángela. Respecto a la RPT, ha sido un error. Todos los puestos que están incluidos en la RPT tienen que ser presupuestados. No puede existir no presupuestación de esos puestos. En este caso existía este puesto creado y no se ha dotado presupuestariamente, con lo cual ha sido un error y tenemos la obligación de dotarlo. Después, esta plaza ha sido aprobada en este pleno por la mayoría suficiente. ¿Qué estamos volviendo ahora a cuestionar la idoneidad de esta plaza o no para el Patronato Municipal de Cultura? Si en su día ya fue refrendada por la mayoría suficiente de este pleno esa creación y fue valorada esa necesidad como, bueno, como necesidad, como urgente, porque de hecho se aprobó una modificación de crédito que, si no recuerdo mal, fue en el mes de julio del año 2011, que luego entró en vigor en septiembre y luego por diferentes cuestiones no se llevó a cabo su contratación. Con lo cual, no estamos ahora planteándonos si es idónea o no, cuando ya este pleno calificó en su día de idoneidad de esa plaza. Estábamos, no me acuerdo si todos, pero la gran mayoría lo suficiente para que se aprobara la idoneidad y la necesidad de esta plaza. Y me parece un poco incongruente por parte del Partido Socialista que achaque a este equipo de gobierno que no hace planes de empleo, que no genera empleo, que estamos creando no sé cuántos, que somos los culpables de que existan, no sé si son dos mil o mil y pico parados en este municipio y cuando estamos decidiendo y tomando la decisión sobre crear una plaza, además, más estable, lo que supone el plan de empleo y, además, que no invalida que se contraten todas las plazas que nos concedan desde la Consejería de Empleo para el plan de empleo, porque si gastamos esta plaza para un plan de empleo, que además no se puede hacer, porque, como dice Ángela, es un puesto vacante que no se puede cubrir por plan de empleo, pero estamos hablando de un parado menos en el municipio, uno estable, más todas las personas que entren por plan de empleo que, por supuesto, solicitaremos todas las que nos den. Entonces, no entiendo cómo realizan, por un lado, la exigencia de este equipo de gobierno de crear plazas y crear empleo y, por otro lado, dicen que no están de acuerdo con la creación de un puesto de trabajo que redundaría en un parado menos en este municipio. Señor Galán. Sí, dos cosas. Los presupuestos son de Izquierda Unida, no son del PSOE. Y, segundo, ustedes hace dos meses echaron a una auxiliar administrativa para la calle de aquí. Sí, de aquí quitaron los presupuestos un estudio administrativo. Y si son errores, pues, mira, si son errores lo siento mucho, pero cada uno tendrá que cargar con sus errores, porque si los presupuestos no contemplaron el personal, porque no había dinero, porque los presupuestos que ustedes aprobaron no aceptaron ninguna propuesta del Partido Socialista, pues ahora nos encontramos de claro, de que no va a ser aquí solamente, va a ser el Patronato de Deportes, va a ser el presupuesto del Ayuntamiento, pues vamos a encontrarnos cada poco con sus correspondientes modificaciones previstarias y veremos cómo lo vamos a solucionar ante todos. Me parece mentira que lleve usted los años que lleva aquí y esté diciendo lo que está diciendo. Aquí se... Y ahora, Conche, sí. Bien, le decía que parece mentira que usted esté utilizando este argumento. Cuando los presupuestos se prescindió de un auxiliar administrativo, porque además aquí había habido un acuerdo de no mantener auxiliares, porque hacen el mismo trabajo que los administrativos y cobran mucho menos, que era interino. Cuando un funcionario es interino y esta persona había entrado antes del decreto de que el Gobierno mande que todos sean interinos ahora, para un momento puntual de volumen de trabajo. Cosa que ahora no había. Pero parece mentira que usted diga eso cuando sabe que los patronatos son organismos autónomos y que son contratos y personal diferente. Es igual que, ¿qué más quisiéramos nosotros que ahorrar un dinero y poder pasar a lo mejor una persona del ayuntamiento al patronato? Pero eso no se puede hacer. El personal del ayuntamiento es del ayuntamiento y el personal de los patronatos, que son entes independientes, es otro. Y a nadie, además, se puede pasar del ayuntamiento al patronato. A no ser que por propia voluntad quiera, pero de manera temporal, porque el personal del patronato es uno y del ayuntamiento es otro. Son organismos aparte. Hubo una oposición, señor Galán, ocho entraron para ocho plazas. Esta persona, lo dijimos aquí en ese pleno, se podía haber presentado para sacar la plaza fija, pero tampoco se presentó. Si quería quedar, podía haber optado, como optaron un gran número de personas, a las plazas de administrativo. Pero esa no es excusa, eso es buscar algo, dónde agarrarme para denegar esto. Pero hagan ustedes lo que quieran, es que da igual. Errores, errores los comete todo el mundo. Y vuelvo a repetir, se lo explicó el interventor. Ahora, bueno, como usted no comete ningún error, pues es así. Señora Yasmina. Bueno, yo, señor Galán, le pediría, por favor, que intente ser más constructivo y no enredar en exceso. El presupuesto se hace, y lo hicimos en un momento en el que contábamos con un dinero. Era un techo de gasto calculado por los servicios de intervención. Y nos tuvimos que ajustar en el presupuesto a ese techo de gasto, intentando que los gastos se ajustaran a los ingresos que íbamos a tener. No fue intención de este Gobierno prescindir del remanente. Si hubiéramos tenido el remanente y hubiéramos conocido ese remanente en la fecha que presentamos el presupuesto y que se dio por cerrado, por supuesto, estaría incluido. Pero es que el remanente se sabe después de la presentación del presupuesto. Eso es así. Y estamos hablando de que se produjo un error. Y, bueno, una cosa. El presupuesto del ayuntamiento es uno y el presupuesto de los patronatos son dos diferentes. Y luego, conjuntamente, hacen el presupuesto consolidado. Por un lado, se hace el presupuesto del ayuntamiento con el personal del ayuntamiento y, por otro lado, se hace el presupuesto del patronato con el personal del patronato de cada uno de ellos. En este caso, el personal del patronato, en este caso, la administrativa, administrativa que no auxiliar, para no confundir con esa persona que dice usted que se prescindió de ella, el presupuesto de esa persona que era administrativa se olvidó porque estábamos en créditos en los iniciales del 2012. Estábamos prorrogados. Y, entonces, como en los créditos iniciales del 2012 no constaba esa persona porque se había creado una modificación de crédito en el 2011, no se nos olvidó. Se olvidó. Se olvidó del patronato municipal de cultura. No se incluyó a esa persona. Y fue un olvido. Y, por lo tanto, no aparecía en el presupuesto. No fue por falta de dinero. Teníamos que haberla presupuestado porque era obligación nuestra dado que estaba en la RPT. Y eso hubiera conllevado llevado a que había que aminorar el gasto del patronato municipal de cultura en el resto de partidas en el porcentaje o en el dinero para cubrir esa persona. Se tenía que haber bajado el gasto en el patronato municipal de cultura lo suficiente como para hacer la aportación a esta persona. Con lo cual, no conjuntamos los términos. No fue porque nosotros no quisiéramos, no fue por falta de dinero, porque esa era una obligación cubrirla y hubiera tenido que conllevar una rebaja en el resto. Insisto en la diferencia entre administrativo y auxiliar, que fue lo que conllevó y había un acuerdo en que los auxiliares administrativos tenían que ser suprimidos en el ayuntamiento dado que entendíamos que hacían las mismas labores que los administrativos cobrando menos dinero. Quisimos homogenizar que todo el personal fuera administrativo. Y esa fue la causa de sacar las plazas de oposición como administrativos y ir reduciendo la asistencia del perfil auxiliar administrativo. ¿Más intervenciones? Señor Quiñones. Bien. El Partido Popular, para fijar la posición, va a remitirse al pleno en que se creó esta plaza, que es el 31 de octubre de 2011. En aquel pleno, decía yo, como portavoz del Partido Popular, que el Partido Popular se abstuvo en esta propuesta porque siendo conscientes de que el Patronato Municipal de Cultura, con la creación del Valé y en su momento de la nueva biblioteca, existen dos bibliotecas más los tres telecentros, ha ampliado sus actividades. Y, por tanto, el trabajo ya inicialmente, cuando se planteó la propuesta de esta plaza, hicimos algunas sugerencias que en principio no se consideraron. Y, por lo tanto, sin estar en contra frontalmente de la propuesta, es una decisión del Grupo de Gobierno y nosotros nos ascendemos permitiendo que salga adelante. Bien. Nosotros, no oculto que esta propuesta tiene sus votos a favor, sus votos en contra, quiero decir, sus ideas y sus ideas a favor de que salga adelante y que no salga. Incluso nuestro grupo, porque no hay que decirlo, suscitó debate. Pero al final, optamos por ser serios y rigurosos y abstenernos. nos vamos a abstener porque consideramos que es lo correcto, porque es lo que hicimos, porque si consideramos que era necesaria la propuesta en aquel momento, no sea dejarla pasar, dejarla aprobar, aunque realmente quien la aprobaron al final fue el Partido Socialista, Izquierda Unida, es correcto en este momento también abstenernos, porque consideramos que la plaza sigue siendo necesaria, no se hizo de la forma adecuada, debería haberse introducido en los presupuestos, se alega que fue un error, vamos a considerar y pensar bien que fue un error, en cualquier caso, sea un error o no, es cierto que nosotros consideramos en su momento la plaza como necesaria y no nos opusimos a ella. Como digo esto y en nuestra tesis de que en el Ayuntamiento debe de haber los trabajadores necesarios y ni uno más, también consideramos que en otros servicios y es bien conocido, hay personas que ahora mismo con todo el respeto para su valía profesional son prescindibles porque tenemos trabajadores en plantilla que pueden cubrir perfectamente esos puestos y no voy a referirme detalladamente a ellos porque todos lo conocen, sobre todo en el área técnica de urbanismo. Entonces esperamos que igual que en esta cuestión que consideramos todos necesaria porque uno por unas cuestiones otro por otras pero en definitiva el Partido Socialista en su día también votó a favor de la propuesta el foro en ese caso también se abstuvo como nosotros pues bien, se dote en cuanto se pueda sacar la plaza a concurso que se saca a concurso pero también las plazas que no son imprescindibles se vayan amortizando a medida que los contratos vayan caducando porque no se puede mantener puestos de trabajo que son totalmente reemplazables en sus funciones por personal que tenemos ya en plantilla por tanto el Partido Popular se va a abstener en este punto. Yo le quiero dar las gracias en primer lugar por facilitar que se haga por reconocer la necesidad porque aquí hemos hablado del vale y de las escuelas están las bibliotecas está el 03 y que no haya nada más que un director del patronato y una concejala desde luego usted me dirá cómo se maneja eso y miramos para otros ayuntamientos y veremos el personal que puede atener para eso. De todas maneras ahora mismo no existen puestos en la oficina técnica existen unos contratos para unas asistencias o para un momento y con plazo de caducidad y esta misma mañana hemos tenido urbanismo y la propia jefa de la oficina técnica les ha explicado que aunque no haya licencias el volumen de trabajo es el que es y las personas son necesarias. De todas maneras en positivo muchas gracias por su actitud y por su coherencia y por facilitar que salga porque desde luego es estrictamente necesario. Señor Pozo Buenas tardes a todas y a todos. Bien, el concejal no ha escrito votará a favor de de esta decisión por el motivo bueno bien expuesto por la señora Triguero y el señor Quiñones es un puesto necesario y luego se saca el dinero del remanente del patronato de cultura lo cual quiere decir que en el patronato de cultura hay remanente y cuando yo solicité que se ampliase el horario de la sala de estudios de Salinas me dijeron que el problema era de dinero hay una persona contratada por cuatro horas que en los meses de mayo junio y julio se le podría aumentar el horario y el contrato con este remanente también que tenemos en el patronato y poder dar un servicio a esos estudiantes de Salinas que en épocas de exámenes tienen una tara bastante considerable con respecto a los horarios que se pueden tener en la sala de estudios de Piedras Blancas Sí, muchas gracias señor Pozo Tamargo Buenas tardes a todos bueno nosotros en este caso vamos a votar en contra y porque estoy oyendo una serie de argumentos que bueno que suenen perfectamente rebatibles y me explico en principio si una plaza no se cubre eso pasaría al remanente con lo cual no creo que haya ningún problema como otras plazas que no se cubren que vayan al remanente teniendo como bien dice el Partido Socialista los planes de empleo y pudiendo contratar a otra gente en ese puesto no estoy de acuerdo con la percepción que se hace de que tiene que estar cubierto por un determinado tipo de persona etcétera etcétera en segundo lugar oí también decir aquí que los planes de empleo que hay que dejarlos para otra gente hombre me sorprende un poco porque la línea 1 nosotros solicitamos 29 cuando realmente podríamos haber solicitado bastantes más incluso hasta 40 de hecho Corvera tiene 36 y Corvera es un ayuntamiento más pequeño que este quizá a lo mejor eso fue otro despiste con relación al tema de la estabilidad del puesto de empleo pues también me llama la atención porque lógicamente se puede contratar por 6 meses mientras que los del plan de empleo es por un año con lo cual lo de la estabilidad tampoco tiene mucha significación entonces no entiendo por qué el ayuntamiento con cargo de su remanente que es un remanente generado de un endeudamiento a largo plazo a través del plan de ajuste tiene que pagar este puesto cuando realmente tenemos la posibilidad de que a través del plan de empleo nos saliera gratuito porque lo subvencionaba el principado por lo tanto consideramos que puede ser que sea necesario el puesto de trabajo pero que no estamos de acuerdo en la forma en la cual se va a cubrir gracias yo les voy a dar la palabra a la concejal el portavoz yo desde luego cada día cada día encuentro menos explicaciones para sus intervenciones en lugar de ir avanzando y ir enterándose de cómo funciona la administración y de lo que hay usted cada día sorprende más decir que una plaza que está en la RPT que su dinero vuelva al remanente usted en qué mundo vive usted en qué mundo vive usted qué norma qué ley qué funcionamiento sabe de la administración señor Tamargo usted se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir usted se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir al remanente va aquel dinero de inversiones o de gastos presupuestados que no se ejecutan y a 31 de diciembre si no se han ejecutado van al remanente el capítulo de personal plazas de la RPT el dinero vuelve al remanente pero usted ¿dónde va así? pero usted ¿dónde va así? con este desconocimiento y afirmando estas cosas sinceramente yo no doy crédito después del tiempo que usted lleva aquí no doy crédito y ahora se presupuesta seis meses porque es lo que falta y desde que la persona entra hasta final de año y a final de año en el nuevo presupuesto el error se subsanará y es una plaza de plantilla y tendrá que ir presupuestado pero yo no sé si es consciente de la barbaridad que acaba de decir señora Triguero y señor Garrido Buenas tardes yo creo que bueno en principio dar las gracias al partido popular por mantener la coherencia porque eso es mantener coherencia no hay que den nada nuevo si no han votado abstención cuando se creó la plaza lo correcto es votar abstención cuando se va a dotar yo creo que hemos cometido un error pero no lo ha cometido el equipo de gobierno el error lo hemos cometido los 21 concejales así de claro porque aunque los presupuestos fueron aprobados por moción de confianza todo aquel que haya estudiado el presupuesto si encontró en esos presupuestos un error lógicamente debe de comunicar que había un error y por qué digo esto porque todo puesto creado tiene que tener su dotación presupuestaria porque lo marca la ley lo contrario es una legalidad es una ilegalidad y ahora estamos intentando legalizar corregir ese error para quitar esa legalidad y hacerlo legal toda dotación y cuando se creó la plaza en la RPT a continuación tiene que ir la dotación porque lo obliga la ley no se puede crear una plaza en la RPT y después decir como voy a ahorrar dinero en el capítulo de personal esa dotación no la hago no señor no señor no se puede es ilegal lo que sí es cierto es que si la plaza la tienes dotada y no la cubres cuando finaliza el año una vez que finalizó el año y no se cubrió ese dinero que no se gastó pasaría al capítulo lógicamente remanente pero aquí en este caso no no señor Garrido si se amortiza la plaza primero hay que amortizar la plaza no no se ría no tiene usted razón para que el dinero de una plaza vuelva remanente hay que traer aquí la amortización de la plaza y la liquidación de esa plaza mientras la plaza figura repité no me ponga caritas porque no me hacen ninguna gracia porque a mí el que no estudia los temas no me hacen ninguna gracia yo respeto todas las opiniones pero fundamentadas y con los temas estudiados no venir a cantar de oído y aquí mire por mucho que tal todos somos conscientes de ellos menos usted para que el dinero de una plaza vuelva remanente hay que amortizarla hemos amortizado esta plaza anterior la hemos amortizado no por lo tanto el dinero no vuelve remanente no y continuando no el dinero de esta plaza no iría remanente porque no existe es decir no existe la dotación por lo tanto si no existe la dotación no se ahorra nada entonces es que estamos cometiendo una legalidad y todo aquel que se oponga a corregir eso está cometiendo una legalidad así de claro porque la plaza ha sido aprobada por este pleno ha sido aprobada por este pleno figura en la RPT y figura sin dotación y eso es ilegal lo diga quien lo diga es una ilegalidad y esa legalidad hay que corregirla habrá personas más conscientes que hacemos lo posible por corregirla y otras podrán agarrarse a lo que quieran conveniente y seguir manteniendo esa ilegalidad luego el plan de empleo hombre les pido que por favor estudien los planes de empleo no se puede meter a nadie a cubrir una vacante porque automáticamente en cuanto cubre esa vacante reclama y queda y ese trabajador entra en el ayuntamiento por la puerta de atrás queda fijo es más les voy a dar un ejemplo van a entrar seis peones en servicio de obras entran para unas obras determinadas que hemos fijado de antemano a reparar aceras si yo los meto a un peón de esos a construir un tabique aquí en el ayuntamiento para cualquier local que nos haga falta esos peones automáticamente quedan fijos si yo creo que desconocen totalmente cómo funciona el plan de empleo si hacen una reclamación vía judicial y gana o hay que indinizar quedan fijos otra cosa ya que ahora hay potestad desde las administraciones de cualquier empresa expulsar a ese trabajador se expulsa pero hay que indinizarlo con la indignación y aquí ya tenemos experiencia en este ayuntamiento de eso por desgracia ya tenemos hay algún trabajador trabajando en este ayuntamiento que entró por esa puerta por lo tanto seamos conscientes los trabajadores del plan de empleo tienen que ser para lo que tienen que ser hay que fijarlo de antemano y no se les puede ni tocar si yo meto seis trabajadores para reparar aceras y no pueden reparar un bache no pueden reparar un bache y los administrativos si no me equivoco van a entrar por un plan de formación porque no cabe otra si van a ser seis meses de enseñanza y seis de práctica si no me equivoco una por lo menos una por lo menos es decir el plan de empleo no hay para hacer lo que te da la gana y tengo una vacante y lo utilizo y lo pongo allí no 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 eso es ilegal totalmente ilegal hay unas funciones y en ese de ahí no se puede variar porque automáticamente y ya tenemos la experiencia van todos pero todos reclamar vía judicial y que no nos ganen porque a continuación o se endenizan o quedan fijos señora Triguero sí solo una cosa que quería contestarle a Pozo porque comentó lo de la posibilidad de hacer el gasto desde el patronato municipal de cultura para lo que es la sala de estudio de Salinas y bueno decirle que el remanente ahora mismo tenemos unas directrices desde el ministerio de hacienda a nivel estatal e impide que el remanente se utilice para gasto corriente es obligatorio su utilización en inversión o para liquidar deuda en este caso el del personal como es de la RPT y existía la obligación de cubrirlo con un informe que se hace desde intervención atendiendo a que fue un error se puede cubrir pero no se puede utilizar remanente nada más que para inversión ¿cómo se puede cubrir esa necesidad? pues aminorando otras partidas de gasto corriente del patronato municipal de cultura para trasladar ese dinero o ese importe a ese servicio que se quiera cubrir no hay otra forma bien votos a favor 8 izquierda unida 1 no ha escrito votos en contra 3 PSOE 3 foro abstenciones 6 Partido Popular la prueba queda aprobada ¿no? es que como lo cantan siempre y tú no sí a la cantar queda aprobada la propuesta bien expediente 1470 barra 2012 aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón ejercicio 2013 la propuesta de acuerdo de la Concejalía de Hacienda en el apartado dispositivo dice lo siguiente primero aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza 403 reguladora del precio público por prestación de servicio de apertura temprana de centros en los centros de educación primaria e infantil propuesta de modificación incluida en el anexo 1 que obra en el expediente segundo aprobar provisionalmente el texto refundido de la ordenanza 403 reguladora del precio público por la prestación del servicio de apertura temprana de centros en los centros de educación primaria e infantil en el que se incluye la modificación que se refiere al apartado primero texto refundido que se incluye en el anexo 2 que obra en el expediente y tercero someter a información pública al presente acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la ley 7 1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local durante el plazo de 30 días mediante exposición en el tablón de anuncios y publicación en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas señora Triguero bueno en primer lugar y por una cuestión de orden y agilidad en el pleno propongo diferenciar el debate en dos primero la ordenanza del ayuntamiento referente a la apertura temprana de centros educativos donde se propone sin más la subida del IPC interanual en este ejercicio 2013 al objeto de cubrir la subida del coste del servicio según IPC para este año y por otro lado si quiere la oposición unificar el debate de las ordenanzas del patronato municipal de cultura y el patronato municipal de deportes dado que ambas se ven afectadas por la aprobación del plan de ajuste en el año 2012 y que se someta al ayuntamiento a la obligación de cumplir el incremento de los ingresos en un tanto por ciento distinto en todo caso para cada patronato con lo cual si os parece empezamos a debatir esta primera ordenanza proponemos desde el equipo de gobierno al pleno de esta corporación la aprobación de la ordenanza 403 que regula el servicio de apertura temprana en los centros educativos de educación primaria e infantil en primer lugar quiero señalar e informar al pleno que la aplicación de los cambios en las tarifas de las ordenanzas en aquellas actividades que se desarrollan según el calendario escolar es decir desde septiembre hasta junio ha tenido muy buena acogida por la ciudadanía informando el personal técnico que la respuesta de las personas usuarias a un incremento o de las mismas a principio de año aunque sea solamente el IPC incomoda en la actividad que se ha iniciado ya desde septiembre de ahí nuestra propuesta de volver a traer las ordenanzas en junio con la intención clara de que estén en vigor en septiembre octubre y las personas usuarias conozcan el precio de esa actividad que se va a aplicar durante el curso académico esta ordenanza surge con la puesta en marcha de este servicio que se ha consolidado en el momento actual ofreciéndose en la actualidad en cuatro centros educativos y con una media de 60 personas usuarias mensuales en su día se crea el precio del servicio siendo deficitario sin duda porque el equipo de gobierno consideramos en aquel momento constituido por el PSOE y por Izquierda Unida que es preciso desarrollar servicios que permitan conciliar la vida familiar laboral y personal de las familias y atendiendo como no al carácter social se empieza a ofertar situando el precio equiparable a los municipios de Avilés y Corbera que eran los municipios que en aquel momento desarrollaban este servicio se ha aumentado progresivamente los ingresos en la medida que ha aumentado el número de personas usuarias dado que es un servicio novedoso aún así necesitamos implementar con crédito municipal para asumir el coste total en el año 2012 en el acuerdo que adoptamos con el PSOE hicimos un importante incremento de las tarifas de esta ordenanza en un 25% en los diferentes tramos bonificando el tramo de mayor importe con un incremento de un 10% y por supuesto manteniendo el sistema de bonificaciones que pusimos y generalizamos en la mayoría de las ordenanzas el resultado es que se ha mantenido la demanda del servicio en el mismo número de usuarios por lo que hemos decidido proponer la subida del IPC en este año 2013 atendiendo que no existe obligación por un lado en el plan de ajuste que nos obligue a subir en mayor medida las tarifas a que mantenemos el carácter social de la medida y el compromiso como equipo de gobierno de mantener este tipo de servicio por parte del ayuntamiento y por último a que el precio del servicio está en la media de la comarca tiene el precio que se está desarrollando en otros municipios aún así como que hay que atender a rebajar el déficit y somos conscientes que no cubre hemos intentado tomar alguna medida por la vía del gasto así hemos aminorado en una hora de servicio en uno de los centros ajustándolo a la necesidad real del mismo al no existir demanda suficiente para mantener el servicio las dos horas en uno de los centros por lo cual ahorraremos el coste de una hora de monitor monitora diaria en los dos meses de servicio y este ahorro no lo ven en la valoración económica del mismo asimismo estamos en este momento en proceso de adjudicación de este servicio estamos en la mesa de contratación abriendo los sobres que seguramente pues creemos que va a incidir en la baja del contrato hay que tener en cuenta que este servicio se justifica también dentro de la subvención del instituto de la mujer que pedimos y solicitamos desde la concejalía de igualdad es verdad que es un pequeño importe pero tampoco está contemplado porque no es estable en la ordenanza en el estudio económico en fin nuestra intención es mantener el servicio a un coste razonable por lo que planteamos la subida del IPC y ajustar por el gasto porque tampoco queremos ser y obviar que hay que ajustar los precios según el IPC intervenciones si señor guiñones si nuestro grupo se va a oponer a esta ordenanza igual que a las otras dos ya anticipo nosotros consideramos que no es bueno ir ordenanza por ordenanza sin ver una visión global del tema económico municipal y ya dijimos que nosotros estamos incluso dispuestos a aprobar medidas impopulares como subidas de impuestas de tasas y de precios públicos siempre que se haga un esfuerzo en la reducción de gasto en determinadas cuestiones puse el ejemplo anterior en determinados ámbitos municipales creemos que se puede reducir en gastos de personal incluso de la mancomunidad el técnico de medio ambiente etcétera en una cuantía que se puede estimar en más de 100.000 euros por tanto y eso y otros aspectos que además se nos fueron dando la razón a lo largo del tiempo desde la reducción de los gastos de festejos la eliminación que nosotros queríamos poner un precio público más bien pero la eliminación del tema de las bibliotecas en su día la famosa orquesta de los adioses 20.000 cosas que se fueron los cargos de libre designación que aunque ahora la alcaldesa dice que está muy contenta de que no tiene cargos de libre designación recuerdo que quien se los quitó fue la oposición pero no había crisis están ustedes guapos para hablar de cargos de confianza cuando empezó esta legislatura no había crisis en la anterior en la anterior cuando hubo cargos también estuvieron ustedes pero en esta quería seguir con ellos quien lo dijo bajé yo alguna propuesta hombre la trajeron aquí para que se aprobara y se lo ha echado por parte de la oposición no 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 está confundido no trajimos ninguna es un portavoz que quería seguir tienen ustedes 200 solo en el ayuntamiento de madrid porque no los quitan en todos los ayuntamientos donde gobiernan ustedes también estuvieron aquí estoy en bien el uso de la palabra sí hombre pero que no me mezcle unas cosas con otras no pero si ustedes mezclaron una cosa con otra sacaron al ayuntamiento de madrid aquí quiere decir estamos hablando del ayuntamiento castrión es su portavoz su portavoz acaba de decir que él sí quería seguir con los cargos de libre designación no lo sé tienen que aclarar ese tema en debates es igual tira para adelante bien por tanto nosotros ya lo dijimos estamos dispuestos incluso a debatir de subida de impuestos pero no aisladamente no ordenanza por ordenanza en este caso además sin que nosotros propongamos nos llama la atención que efectivamente dice no es que hay que conciliar la vida familiar y laboral nos parece bien nos parece bien pero lo que no no entendemos muy bien lo que no entendemos muy bien si hay desgrabaciones del 50 del 10 y del 100% para gente de bajos ingresos porque bueno en otros casos se sube el 35 el 80 el 25 en este caso se sube el 2,9% cuando hay unos gastos de 30.000 euros y unos ingresos de solo 11.100 de 11.118 euros y sin embargo cuando hay realmente las familias que no pueden pagar tienen bonificaciones de hasta el 100% porque se mantiene este déficit que dice el interventor que para que fuera rentable no para que se cubrieran gastos habría que subir el 173,23% entonces nos parece una cierta incongruencia porque si las familias pueden pagar son dos personas que trabajan las dos y tienen unos ciertos ingresos pues bien pueden pagar pueden pagar un cierto incremento no desmesurado no del 80 ni del 30 ni del 20 siquiera pero no entendemos muy bien habiendo como digo esas desgrabaciones que se opte pues simplemente por subir el 2,9% por tanto desde la idea que reiteraré en las posteriores ordenanzas de que nosotros podríamos incluso llegar a negociar determinadas subidas de impuestos pero siempre que se se hablara también de gastos y por supuesto de inversiones vamos vamos a votar en contra de esta de esta de esta situación y de esta ordenanza en concreto vale yo le doy la palabra ahora a la señora Triguero de todas maneras yo creo que los desayunos escolares es un debate que no debería de existir es una ayuda a la conciliación efectivamente de la vida familiar y laboral y no es que tengan que estar los dos trabajando es que también uno puede ser demandante de empleo y estar buscando difícilmente si se tiene que dar con el bebé en casa puede ir a entrevistas de trabajo hacer cursos etcétera etcétera entre el recorte que han metido ustedes a la ley de dependencia que han dedicado seis mil millones solamente a la ley de dependencia mientras por ejemplo por ponerle un ejemplo doce mil millones para la Santa Madre Iglesia pues lógicamente las bueno difícilmente vamos a ayudar a la conciliación o a que las mujeres puedan trabajar o puedan formarse o puedan asistir a cursos del INEM o puedan hacer algo que no sean las tareas de su casa yo creo que vamos enfocándolo todo a lo que ya vivimos muchas veces de la mujer en casa y con la pata quebrada a ocuparse de los niños de las personas dependientes etcétera etcétera dice usted habría que subir un 173 sí pero como se trata de una medida de igualdad de conciliar de que pueda la mujer formarse de que pueda buscar trabajo o de que pueda trabajar la subida tendrá que ir paulatinamente no se puede subir el 173% pero es una medida también social que entra dentro de lo que es un sistema de bienestar social una sociedad justa igualitaria en derechos en otros aspectos a lo mejor en otras tasas podemos discutir más señor Quiñones pero difícilmente lo tenemos muy difícil las mujeres si la sociedad no nos crea un estado en el que nos facilite el poder acceder al trabajo o a formarnos para el trabajo porque hasta ahora mismo todo va encaminado desde su política a mantenernos en casa se está suprimiendo el otro día era de escándalo yo no sé si lo vieron ustedes se reducía la ley de dependencia a una señora porque había mejorado a la cual le faltaban las dos piernas era un tronco y se le recortaba la ley de dependencia porque había tenido una mejoría se puede llegar a esos extremos en el siglo XXI pero se puede engañar a la población de esta manera yo creo que todo el mundo tiene que hacer derecho a la política que quiera pero por favor sin tomarnos por tontos es decir yo lo quiero así porque a mí este gasto no me interesa el otro tampoco y el otro tampoco y hay al que le preste y el que me vote pero intentar encima engañarnos y tomarnos por tontos no cada uno que sea consecuente con la política que haga y que acepten las consecuencias después cada cuatro años en las urnas así de claro pero no es de recibo señor Quiñones esto es un tema muy serio y más en estos momentos con el número de parados y con la problemática social que hay porque no es lo mismo tener un sistema de bienestar una sociedad avanzada inmenso como tenía por ejemplo Alemania y cortarle cuatro cañas que tener un esqueleto un esqueleto de bienestar social que acaba de arrancar y podarlo entero esto no es de recibo señora Yasmina yo la réplica bueno es mi opinión ¿puedo la réplica? sí, sí bueno vamos a ver bien esto de la iglesia es como un tema recurrente la iglesia hasta donde yo sé no tiene subvención directa para sus actividades se financia de la casilla que ponen los contribuyentes para sí, sí exclusivamente los 12.000 millones a los que alega no sé si será para sus fines sociales qué curioso que hasta el Vox en su concierto de ayer dio para Caritas unos fines de vida señor yo no es por nada pero teníamos que hacer una parada bueno quiero decir le dejo acabar pero por favor breve y ya le daremos la réplica pero teníamos que parar bueno quiero decir el Vox en su concierto de ayer en Gijón también dio una cantidad importante para Caritas pues ya ves si lo da el Vox también lo da el Partido Popular a través de sus presupuestos también lo da el Ayuntamiento de Castellón y ustedes cuando estaban en el Gobierno Regional también lo da el Ayuntamiento fíjese que bien y ustedes sin embargo cuando estaban en el Gobierno Regional y estuvieron o apoyando o dentro dieron subvenciones especialmente al Sporting más que al Oviedo seguramente pero al Oviedo también y si se dan subvenciones al fútbol y se dieron por ustedes estando en el Gobierno Regional y tal me parece increíble que se cuestionen que se financie o que se apoye a organizaciones importantísimas la más importante de asistencia social de España sin ninguna duda como Caritas insisto la Iglesia no se financia por ninguna subvención se financia como otras organizaciones no gubernamentales con la casilla de la deducción y eso lo hizo además el Gobierno del señor Zapatero por otra parte si se refiere a la educación si se refiere a la educación quiero recordarle que la plaza en un centro concertado vale 4.000 euros al año y en un centro público 9.000 o sea que fíjese lo que le está ahorrando lo que le está ahorrando la enseñanza concertada al erario público eso es así son datos contrastables no me estoy inventando nada en cualquier caso usted a veces dice unas cosas que a mí me deja no sé sorprendido dice usted ya acabo bueno que esperen dos minutos los de las ONG que no pasa nada que acabo no es que tenemos también a la directora de cooperación es que las personas estas las dos no están no están trabajando y tal y una puede estar parada y está buscando empleo y no puede ir a entrevistas de trabajo porque si no deja al niño ahí vamos a ver el paro es un drama pero lo normal es que si alguien está parado entre dentro de las deducciones del IPREM es decir o no pague el 10 el 50 incluso el 100% por tanto no sería ese el caso porque tendría una deducción del 100% estoy hablando de la gente que paga los precios públicos o las tasas son gente que estarían por encima de sus ingresos y lógicamente normalmente los dos trabajando yo no estoy hablando en ningún caso de que se haga una subida desmesurada digo que sorprende que aquí se suba el 2,9% y en otras el 35 el 40 el 80 etcétera ¿no? Vale gracias luego le contestamos vamos a hacer un momentín de receso después del breve paréntesis volvemos a retomar el pleno espera que retomamos que inicie la sesión y ya sí es verdad y se ausentó inmaculada que ya no se volverá a incorporar y Bernabé pero vuelve vale y de Tamargo ¿dónde están? bueno pues falta Tamargo falta Bernabé que no sabemos si se incorporan o no inmaculada que no se va a volver a incorporar bien pero reanudamos entonces ya no sé en qué punto íbamos vale ¿alguien quiere intervenir en esta? había sí sí señora Triguer bueno no sé si quiere intervenir alguien más de los grupos de la oposición en todo caso respecto a lo que decía el señor Quiñones que la verdad que no entiendo es el absurdo por el absurdo el tema del IPC que es supuestamente para cubrir la subida del coste del servicio que solamente supone eso es decir no es una subida real de impuestos sino subir lo oportuno en la medida en que sube el coste del servicio entonces usted está diciendo que sería incluso deseable que se subiera más este precio público y sin embargo no va a apoyar lo que es la subida del IPC en las ordenanzas de años anteriores nos ha dicho por activa proposiva que si hubiéramos traído la subida del IPC lo apoyaba y respecto a esta que es claramente la subida solamente del IPC plantea que además vota en contra no se abstiene vota en contra con lo cual yo lo entiendo como una negativa tajante a cualquier propuesta en cuanto a las tasas y ordenanzas por parte de este grupo de gobierno 30.000 euros de gasto dice que está planteado en la tasa perdón en el precio público es verdad que son 30.000 euros en los cuales está imputada una parte de la técnica de igualdad del sueldo de la técnica de igualdad y también los gastos de intervención etcétera entonces esos costes en el resto de las ordenanzas a la hora de hacer y de plantear las subidas tampoco las hemos tenido en cuenta porque el planteamiento del equipo de gobierno conjuntamente con el PSOE desde el año 2012 nuestro planteamiento era conseguir que el precio de la tarifa cubriera los costes de personal entonces nuestro límite no son los 30.000 serían los 20.000 entonces ahí estamos es verdad todavía nos queda un recorrido pero es verdad también que el año pasado hicimos un incremento importante en esta tasa y que consideramos por esa razón social que ha explicado la señora alcaldesa que este año yo creo que llega a subir el IPC atendiendo además como hemos explicado en la primera intervención que vamos a rebajar el tema del gasto que usted insiste en que en el gasto tenemos que hacer un recorrido y que desde el equipo de gobierno consideramos que el recorrido en el gasto ha sido muy importante y usted además lo conoce y lo sabe y lo ha reconocido poniendo ejemplos además es decir nuestro recorrido de bajar el gasto hasta lo que hemos podido ha sido muy importante con lo cual no solamente estamos trabajando por el capítulo de los ingresos o por el camino o por el lado de los ingresos entonces reconozca que la subida del IPC es razonable que debería de hacerse en todo caso siempre y en todas las tasas subir en la medida que sube el precio de los servicios y que no entiendo de verdad cuál reconociéndose por ejemplo su apoyo en la anterior ordenanza encontraría más cuestionable que no apoyaría las dos tasas siguientes las dos los dos ordenanzas siguientes o tres ordenanzas de patronato municipal de cultura y patronato municipal de deportes porque pueda diferir respecto a a lo que planteamos pero plantear el no apoyo a esta ordenanza de verdad no lo entiendo y lo último dice es que necesitamos hacer una evaluación global es que la evaluación global ya la tenemos hecha el año pasado con todas las ordenanzas y le fue presentada el estudio de cada una de las ordenanzas y la situación no ha variado respecto al año anterior la situación deficitaria de cada uno de los precios públicos y de las ordenanzas públicas usted conoce que estamos muy per debajo en cada una de ellas es decir que no hay recorrido suficiente para aguantar una subida del IPC lo sabe entonces no entiendo de verdad por qué este rechazo en concreto a esta ordenanza en las otras tampoco lo entiendo pero en esta muchísimo menos ¿alguien más? bien votos a favor 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito votos en contra 5 Partido Popular abstenciones 3 Foro 3 PSOE queda aprobado por mayoría simple siguiente punto expediente 1492 barra 2012 aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales y no fiscales del patronato municipal de cultura ejercicio 2013 ¿alguna intervención? ah bueno es verdad la propuesta perdón la parte dispositiva de la propuesta dice lo siguiente primero aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza 406 reguladora del precio público por prestación de servicios del patronato de actividades culturales propuesta incluida en el anexo 1 que obra en el expediente segundo aprobar provisionalmente el texto refundido de la ordenanza que se incluye en el anexo 2 que obra en el expediente igualmente y tercero someter a información pública al presente acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley de haciendas locales durante el plazo de 30 días y mediante exposición en el tablón de anuncios y publicación y en uno de los diarios de mayor difusión durante el plazo en el cual los interesados podrán reclamar examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes señora Triguer bueno vamos a debatir entonces si quedamos en ello aunque votemos de forma separada las dos puntos si os parece el 6 y el 7 porque el debate yo creo que es muy bueno muy similar entrando entramos en la materia de patronatos y en primer lugar sé que algunos de los grupos que integran la corporación piensan que igual la propuesta de ordenanzas ha ido un poco justa de tiempo aunque siempre hay que reconocer que los tiempos son los que legalmente estamos establecidos hicimos la entrega de documentación con la convocatoria de la comisión de hacienda en tiempo y forma y explicamos en la comisión de hacienda las ordenanzas una por una y yo creo que tuvieron tiempo a estudiarla aún así hubiera sido deseo de este equipo de gobierno trabajar con un poquito más de tiempo y más asesoradamente de tal manera que pudiéramos haber hecho aportaciones con más tiempo por parte de los grupos de la oposición la verdad es que ha sido más laborioso que lo que en principio esperábamos y teniendo claro que la propuesta es buena para este municipio así lo consideramos me quedo con la impresión pues que me ha faltado un pelín de tiempo en la negociación la verdad que ante la falta de respuesta de los grupos de la oposición respecto a aportaciones a realizar en las ordenanzas porque a día de hoy no ha habido ninguna respuesta así que en este caso el partido socialista en un momento dijo en la comisión de hacienda que quería que retiráramos la propuesta del orden del día con afán de estudiarla mejor y negociarla con tranquilidad por nuestra parte como equipo de gobierno en ese momento y en esa comisión se le dijo que no había ningún problema si así nos lo pedían en portavoces también se hizo referencia a ello y faltaba la petición expresa finalmente a día de hoy es nuestra obligación traer la propuesta a este pleno y someterla a votación más cuando ejercemos nuestro deber de someterlo deber que se acentúa cuando tenemos un plan de ajuste aprobado que nos obliga a incrementar los ingresos en las ordenanzas un 10% en el caso de deportes y un 20% en el caso del patronato municipal de cultura podemos entrar a valorar por qué estamos por qué tenemos o por qué estamos en un plan de ajuste y retrotraernos aquel momento para buscar culpables esto nos llevaría a mi entender a un debate que interesa a la oposición para no avanzar para buscar culpables y responsables que entiendo cada grupo achacaría a unas variables o a otras nos llevaría en todo caso al debate que tuvimos en el día en que se aprobó el plan de ajuste creo que quedó zanjado ese debate en el momento en que lo aprobamos ese plan de ajuste con el apoyo tanto del partido socialista como de Foro Asturias por lo tanto nos interesa a todos los grupos plantear propuestas razonables que nos ayuden a cumplir las obligaciones inherentes a la aprobación de ese plan de ajuste y esta obligación de cumplimiento es sin duda responsabilidad del equipo de gobierno y así la asumimos pero no olviden como integrantes de esta corporación o bien en la oposición o bien en el gobierno deberían intentar cumplir las medidas recogidas en el plan con más responsabilidad si han votado el plan de ajuste pero incluso no votándolo o votando en contra como hizo el partido popular no le eximiría en el gobierno de cumplir esas medidas lo contrario sería votar en contra de una decisión plenaria y en contra de un plan refrendado y supervisado desde el Ministerio de Hacienda al que hay que enviar informes trimestrales como todos ustedes saben nosotros como equipo de gobierno no estamos de acuerdo con muchas de las medidas del gobierno central y estatal y sin embargo tenemos que cumplir las obligaciones respecto a los marcos legales y administrativos que nos regulan no hay que obviar además que en el caso de las ordenanzas de los patronatos partimos de una situación de desajuste entre los ingresos y los gastos importante que hemos empezado a cajar en el año 2012 y que es la causa ese desajuste para la inclusión de la medida en el plan aprobado ese desajuste es conocido y compartido por todos los grupos políticos que componemos esta corporación en eso estamos de acuerdo durante años se han mantenido tasas y precios públicos por los suelos que ponen en peligro en este momento su sostenibilidad máxime cuando nos amenazan desde el gobierno central en quitarnos las competencias si no los hacemos rentables también estamos de acuerdo que todos los grupos de esta corporación que el ajuste hay que hacerlo por la vía del ingreso y también por la vía del gasto y así hemos trabajado del año pasado a este partimos por ejemplo en la ordenanza 405 que es la de la de las actividades deportivas partimos en el año 2012 de un déficit de 154.516,11 euros en este año 2013 2014 si hacemos el incremento de tarifas que proponemos sería el desajuste de 143.641,71 euros pero es que no solamente hemos aumentado los ingresos o pasarían a aumentarse de 137.000 a 148.000 sino que en el gasto de 292.000 no digo los picos para no aburrir 292.000 hemos bajado 261.000 con lo cual hemos trabajado insisto por uno y por la otra vía incluso hemos bajado más el gasto que hemos subido ingresos como podrán observar en la 112 pasa un poco lo mismo y de forma más importante los ingresos y gastos el desajuste que había en el 2012 era de menos 308.953,16 euros en la piscina en este año si hacemos las subidas y los incrementos propuestos de ese 10% habría un desajuste de 236.483,61 euros una diferencia nada desdeñable pero vemos que no solamente lo hacemos por la vía del ingreso porque pasamos de 138.000 a 174.000 euros de ingresos sino también que el gasto en vez de ser de 447.000 euros queda en 408 40.000 euros menos en el gasto y 40.000 euros aproximadamente más en los ingresos con lo cual reducimos 80.000 entre uno y otro solamente en la tasa 112 y en la 406 que es del patronato municipal de cultura la diferencia del déficit pasa de 225.000 a 173.823.000 euros en los ingresos hay una pequeña variación pero en los gastos bajamos es decir los ingresos unos 4.000 euros más en los gastos bajamos de 312.000 a 260.000 euros con lo cual reitero que nuestra propuesta que además lo planteábamos en el plan de ajuste que era tocar ingresos y gastos lo estamos cumpliendo y en eso yo creo que era algo que nos pedía la oposición y que estamos haciendo también estamos de acuerdo y lo hemos estado todos los grupos en no realizar actividades cuando no hubiera un número de alumnado de suficientes personas inscritas situamos el límite en 10 personas aquellos talleres o actividades que se estuvieran desarrollando con menos alumnado que supusiera una pérdida económica importante se han eliminado y eso también se ha hecho y estaba consensuado estamos de acuerdo además en que el incremento de precios debe ser paulatino y de ahí la medida adoptada de que en 3 años deberíamos de cubrir al menos los costes de personal estamos en el segundo año y en la ordenanza 405 prácticamente tenemos cubierto ese objetivo en la de la piscina y en el patronato no pero en la de actividades deportivas casi hemos cumplido ese objetivo con lo cual estamos consiguiendo objetivos que nos hemos planteado y que además todos los grupos estamos de acuerdo estamos de acuerdo y en este caso voy a señalar especialmente al menos el PSOE e Izquierda Unida que hay que mantener y garantizar los servicios de los patronatos y no entrar en la privatización de los mismos riesgo que se avecina y es inminente con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local hacer frente al riesgo de la privatización supone poner precios que asumen una parte importante de los gastos seguramente no todos nosotros como equipo de gobierno defendemos que hay servicios que claramente no son rentables ni lo van a ser y que hay que mantener y algunos de ellos lo estamos manteniendo con carácter de lo público la cultura el deporte infantil son actividades que nunca van a ser rentables etcétera que no tienen una rentabilidad económica inmediata pero que si tiene una rentabilidad económica a largo plazo por ejemplo por la buena salud de la población que tiene al hacer el ejercicio a tener un hábito bueno de ejercicio que aminora costas costes perdón en el ámbito de la salud a largo plazo al sistema sanitario nuestro y en general de la ciudadanía en su conjunto estamos de acuerdo también y especialmente con el PSOE que hay que acercar los precios públicos al coste real pero garantizando el acceso a todas las personas independientemente de su situación económica a través de las bonificaciones que hemos puesto el año pasado en vigor y que están dando buenos resultados permitiendo que personas que no por sus ingresos no podrían acceder a esas actividades lo puedan hacer pues eso de acuerdo a sus ingresos económicos estamos también buscando nuevos ingresos sin que suponga incremento de costes a través de la puesta en marcha de nuevas actividades que desarrollan el personal técnico municipal y que nos ayudan a que el incremento en tarifas se pueda hacer de manera más paulatina en varios ejercicios y de aquí en las medidas que traemos de por ejemplo empezar a hacer talleres en los telecentros con contenido especializado que impartirían el propio personal municipal y que nos ayudaría a costear pues por ejemplo el personal de telecentros que como saben ahora mismo nos recibimos subvención del principado si empezamos a hacer esos cursos que está en la propuesta del patronato municipal de cultura eso nos supondría unos ingresos que estamos soportando con el personal técnico municipal con lo cual no incrementaríamos los gastos o en el patronato municipal de deportes que planteamos algún taller nuevo por ejemplo de pilates con el personal municipal en el horario de mañana y que supone también una recaudación en este caso unos cuatro mil y pico euros que no supone un incremento de tarifas en fin creo que en cuestión de ordenanzas son más los acuerdos que los desacuerdos y buena prueba de ello es que a día de hoy no tengo ninguna propuesta encima de la mesa de ningún grupo de la oposición para el trabajo de este año hemos procedido en primer lugar a revisar el impacto de las ordenanzas del año anterior que ya he hecho un resumen y que han objetivado una mejora significativa en los ingresos y en la situación deficitaria de los patronatos que además saben ustedes que ha supuesto que la aportación en el presupuesto del ayuntamiento a los patronatos se haya visto aminorado en una cantidad muy importante de hecho el ayuntamiento el año pasado este año aporta al patronato de cultura 611.000 euros cuando el año anterior habían sido 750.000 así mismo en el patronato municipal de deporte si había una subvención de 600.000 euros creo que recordar este año se hace una aportación de 475.000 euros con lo cual estamos trabajando de tal manera que redunda el trabajo hecho en los patronatos en mejor saneamiento de las cuentas del ayuntamiento además en segundo lugar hemos revisado las tarifas comparando con los ayuntamientos que teníamos en la comarca y seguimos teniendo tarifas algunas de ellas muy bajas sobre todo las que son las tarifas trimestrales solemos tenerlas bastante más baratas que en la comarca hay otras que las tenemos ya muy homogéneas incluso un pelín por encima y esas las respetamos es decir no vamos a subir en ellas y vamos a mantener ese precio que es competitivo y también hemos estudiado un poco los precios de la empresa privada no pudiendo nunca superar los precios de competencia privada como así además dice la ley en tercer lugar hemos contactado con el personal técnico que nos han indicado el funcionamiento de cada una de las actividades y los aspectos a renovar los aspectos a eliminar y la introducción de otros nuevos que nos ayuda a mejorar el funcionamiento de las actividades y de los patronatos y nos han ayudado también a buscar alternativas de generación de ingresos con la organización de nuevas actividades impartidas como decía antes por personal municipal el resultado pues está encima de la mesa lo tienen ustedes yo creo que le ha dado tiempo a mirarlo y no me voy a detallar a ir tarifa por tarifa porque no creo que sea conveniente si quieren después en el turno de réplica si ustedes lo consideran trabajamos o decimos lo de las tarifas tarifas hay tarifas que se mantienen sin ningún incremento otras que se incrementan el IPC otras que suben algo más para homogenizar precio público por actividades similares con igual número de sesiones porque si que es verdad que teníamos actividades que siendo tres días a la semana suponiendo el mismo coste de actividad con un mismo monitor tenían precios muy diferentes que suponían discriminaciones entendía la población y nos han pedido que ajustáramos pues en vez de subir en algunas que supondría aumentar mucho el precio hemos tirado de las que tenían menor valor asemejándole a una misma tarifa que todavía algunas de ellas además tienen recorridos todavía suficiente para ir subiendo en los próximos años porque estamos lejos ya os digo de la media de la comarca una revisión de precios de los alquileres también hemos hecho de las instalaciones discriminando según quienes hacen uso de las mismas según sea una empresa privada por ejemplo particulares o según sean club deportivos del municipio y además si los club deportivos tienen escuelas deportivas que promocionan el deporte en los menores pues tienen mayor bonificación hasta el punto que las escuelas deportivas con niños menores de 16 años tienen un 80% de bonificación respecto a la tarifa normal eso sí es una novedad porque hasta el año pasado no pagaban nada por el uso de las instalaciones también otro criterio es la edad de las personas que integran las escuelas deportivas también introducimos actividades nuevas y mantenemos por supuesto el sistema de bonificaciones que creemos garantiza la igualdad en el acceso a las instalaciones por tanto siendo los acuerdos más numerosos entre todo la corporación que los desacuerdos espero esperamos que muestren su apoyo o que por lo menos faciliten la aprobación de las ordenanzas que nos permita seguir construyendo y que se odvien las cuitas personales o políticas que en todo caso perjudican o van en contra de los intereses de los ciudadanos y ciudadanos de Castrillón corresponsabilícense con este equipo de gobierno pero más de con el equipo de gobierno con un plan de ajuste que está aprobado que está mandado al ministerio y que nos exige no solamente al equipo de gobierno sino al ayuntamiento de Castrillón incrementar las tarifas en un 10% del patronato municipal de deportes y en un 20% las del patronato municipal de cultura intervenciones señor Quiñones bueno brevemente porque bueno en parte mi intervención anterior ya justifique por qué nos vamos a oponer a estas ordenanzas en esta si más cabe con más motivo puesto que estas ordenanzas son derivadas de un plan de ajuste y no me voy a retrotraer porque entramos en el plan de ajuste pero si quiero recordar que si entramos en el plan de ajuste fue por un gobierno anterior en el que estuvo en el que no estuvo no, 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 no el plan de ajuste viene derivado del gobierno anterior inmediatamente anterior a esta corporación en el que estuvo Izquierda Unida y el Partido Socialista hasta última hora que el Partido Socialista es vamos rompió con el gobierno por tanto hay unas responsabilidades claras no voy a recordar por qué pero bueno hay unas responsabilidades hay unas responsabilidades claras en quien aprobó como usted recordó este plan de ajuste que eso fue ustedes el Partido Socialista y Foro Asturias nosotros ya dije estamos incluso teniendo en cuenta que la prioridad debe ser negociar con los que aprobaron ese plan de ajuste estaríamos dispuestos incluso en último extremo a negociar esas cuestiones pero ya digo poniendo encima de la mesa todo es decir reducción de gastos subida de impuestos en su caso y inversiones todo todo nosotros no vamos a ir una a una tasa a tasa precio a precio esto lo negocio con esto no nosotros o lo negociamos todo o no negociamos nada primero porque no somos responsables de por qué se entró en este plan de ajuste segundo porque no lo aprobamos lógicamente si hay tres partidos que lo aprobaron deben ser los que deben de tratarse de poner de acuerdo esa es la razón fundamental después ya en el tema concreto de por qué se sube no se sube podríamos hablar de todo me parece muy bien que hayan reducido gastos esa es una buena línea hay que proseguir en ella y todavía se puede hacer hincapié en ella en los gastos generales del ayuntamiento en en diversos en diversos temas que podríamos negociar pero siempre somos conscientes de que lo lógico es que lo negocien con los partidos que apoyaron en primer lugar que apoyaron este este plan de ajuste por otra parte después me parece bien que se traten de equiparar los costes a los servicios me parece bien también me parecería bien que ir tendiendo a eso con las desgrabaciones correspondientes por ejemplo en la ordenanza anterior usted no lo entiende yo creo que está muy claro pero progresivamente progresivamente lo que no podemos es subir por ejemplo el bono de la piscina aunque esté más bajo que en otros ayuntamientos un 80% este año de golpe de golpe un 80% de manera que los 94 y pico euros que se pagaban antes por el año ahora se van a pagar por el semestre y se van a pagar en vez de 94 euros 170 de golpe ayer mismamente me abordó una señora en la acera oye no iréis a probar eso no iréis a probar eso claro yo estoy de acuerdo con que se vayan con que se vayan con que se vayan ajustando los los gastos pero de una forma progresiva porque lo que podemos incidir en estas subidas brutales es que si había una serie de usuarios que tenían bonos lo que pretendemos que sea una mayor recaudación pues alguna gente ya no lo pueda soportar o considere que por ese precio ya no tal con lo cual al final disminuimos los ingresos los gastos fijos son los que son si disminuimos los ingresos con esas subidas en vez de escalonadas brutales en un año pues lo que podemos es tener menos usuarios los gastos fijos son los que son esos no se van a a disminuir y entonces tener menos ingresos yo creo que eso necesitaría un tratamiento más razonable una subida más equilibrada como eso pongo otras subidas que del 40% etcétera etcétera pero bueno me llama llama la atención sobre todo del 30 y tantos cultura subidas del 30 y tantos porcientos sí sí bueno una lo que sea quiero decir pero bueno llama sobre todo llama sobre todo ese 80% en el bono que yo insisto me parece muy bien que se vaya acercando a los costes y me parece muy bien que se vaya acercando a todo el entorno me parece todo muy bien pero claro de una forma razonable en un periodo de dos o tres años quiero decir lo que no podemos es a lo mejor en unos casos congelar y en otro para cuadrar en la subida del 10% pues subir esto el 80% quiero decir me parece como ustedes dicen en otras cuestiones desmesuradas entonces en todo caso eso sería negociable eso yo creo que en un proceso de negociación teniendo en cuenta ya lo digo ingresos impuestos precios públicos tasas y gastos e inversiones el PP no tiene ningún miedo a entrar en ello ahora somos conscientes que la situación es la que es claro se nos da esto con dos días o tres de anticipación mi posición por cierto ya se la dije y costanazta de la comisión de hacienda o nuestra posición y en cualquier caso en principio hay dos grupos que aprobaron ese plan de ajuste que aprobaron ese tipo de subidas en los próximos 10 años que serían los primeros responsables tal porque nosotros bien somos razonables rigurosos y coherentes igual que fuimos coherentes manteniendo nuestra posición en el tema de la auxilio administrativo de cultura somos coherentes aquí manteniendo nuestra posición de que estamos en contra pero encima somos tan tan en ese sentido razonables que en último caso podríamos llegar a negociar todas esas cuestiones con tiempo y a lo mejor para que suban todas de golpe el 1 de enero pero lo que está claro es que en primer lugar si esto sale rechazado hoy que con deber de entalbar un proceso de negociación son los grupos que han aprobado este plan de ajuste me parece que es la posición razonable y coherente Muchas gracias señor Tamargo Bueno como bien dice el señor Quiñones no vamos a entrar en el histórico si entramos en el histórico pues realmente tendremos que retortarnos ya al 2011 pero lo que está claro es que este ayuntamiento después de aprobación del plan de ajuste está intervenido y no está intervenido gratuitamente nosotros desde el principio no nos gustaba el plan de ajuste absolutamente para nada teníamos claro que las cuitas personales y todo este tipo de cuestiones que se dijeron ahora nosotros si en un momento determinado las hubiéramos tenido en cuenta el plan de ajuste no lo hubiéramos apoyado pero nos encontramos estamos en una situación totalmente diferente con relación a la tesorería municipal era muy fácil es decir había una cantidad de dinero que ustedes decían que tenía y que podían atender por lo tanto a los proveedores que eran dos millones y medio según el plan de ajuste y resulta que en el remanente a final de año porque la realidad es muy tutuda y siempre se impone resulta que nosotros en ese remanente no lo tenemos ¿qué significa eso? que lo que se ha hecho es pasar la deuda a largo plazo para obtener liquidez a corto plazo y no fue suficiente puesto que el remanente no llega al importe de la deuda a largo plazo que hemos obtenido por lo tanto no tenían dinero para atender o bien a los trabajadores o bien a los proveedores añadido además al hecho de que la paga extra de diciembre no lógicamente por imposición del gobierno central no se ha tenido en cuenta con relación a lo que siempre y reiteradamente dijo el señor Quiñones ahora de que si los partidos que le apoyaron son con los que tienen que negociar lógico es decir lógico que seamos nosotros porque ustedes en su momento aun viendo las dificultades del ayuntamiento le dieron la espalda al mismo les importó muy poco si realmente el ayuntamiento podía atender sus obligaciones o no yo si eso lo llama usted responsabilidad me parece muy bien yo sin embargo yo lo llamo de otra manera entonces eso por una parte por otra parte en su momento cuando salió el tema del plan de ajuste reitero no nos gustaba y además dijimos que era muy difícil hacer un plan de ajuste a un plazo largo porque era prácticamente imposible de cumplir porque el don de la de la premonición pues lógicamente es muy difícil y mucho menos con los números encima de la mesa en el plan de ajuste se establecía unas cantidades de inversiones el plan de ajuste se establecía un presupuesto un volumen de presupuesto y ninguna de esos números se ha cumplido absolutamente ninguno si a eso añadimos que con dos días de antelación se plantean los números sin negociación por ninguna parte bueno cosa que nosotros ya estamos habituados porque nosotros se nos tienen los papeles encima de la mesa constantemente unas tras otras veces en presupuestos y tal se cuenta con otros partidos pero a nosotros no de hecho a nosotros no nos han llamado ni siquiera para elaborar el presupuesto del 2013 lo cual está cada uno en su libertad porque lógicamente como equipo de gobierno pues me parece muy bien no lo miramos con totalmente detalle con total detalle pero al final vuelvo a insistir en lo anterior la realidad es muy tozuda nosotros en el 2011 dijimos que había que racionalizar el gasto ocioso que estaba en el ayuntamiento y que estaba incrementando el gasto corriente de manera desmesurada y sin embargo ahora cada vez que hay una modificación tiramos del remanente es decir vamos a seguir con la misma política de que ya que hemos generado dinero a corto plazo de endeudamiento a largo plazo y seguimos gastando el dinero que tenemos por eso nosotros lógicamente estas dos modificaciones las vamos a votar en contra señor Galán bueno buenas tardes vamos a partir del grupo municipal socialista es cierto que en la comisión de Hacienda hicimos una propuesta de poder retirar para poder estudiar mejor los presupuestos pero una vez estando fuera hemos estudiado todo lo que sucedió la otra vez de las tasas y impuestos que habíamos pagado y los únicos que se han aprovechado de esta situación fueron ustedes porque en el presupuesto no aceptaron ninguna propuesta nuestra quiero decir también otra cosa de que por lo visto todos los demás tenemos culpa de que nos aprueben las tasas ustedes necesitan una mayoría para sacar esto adelante y eso es lo importante que es lo que tienen que tener ustedes presente siempre necesitan mayoría y referente al plan de ajuste yo tengo plan de ajuste aquí y este plan de ajuste no se corresponde absolutamente con nada con lo que tenemos ahora mismo aquí los presupuestos del año 2013 el plan de ajuste eran 20 millones ya tenemos 17 en el tema de inversiones uno con dos millones tenemos 200 mil euros y eso nos llevaba a unas tasas y unos impuestos de este año del 15% en la recogida de basuras un 10% de deportes y un 25% de cultura que habíamos apoyado con esos presupuestos que figuraban aquí resulta que esos presupuestos ahora se bajaron entre un 15 y 20% por lo tanto yo creo que las tasas y los impuestos que traen aquí a lo mejor había que estudiar las normas de detenimiento yo creo que deberían de sacar ustedes esto del punto de orden del día pero por lo tanto yo considero que hay que estudiar con más paciencia seguro que la mayoría de los que estamos aquí sentados llamando a otros grupos municipales debatir estas propuestas y llegaríamos seguro a un consenso pero en esto mismo con esas tasas que han traído ustedes cumpliendo el plan de ajuste como dicen pues no es realidad porque el presupuesto son 20 millones y tenemos 17 millones encima de la mesa como voy a decir otra vez usted hace mucha referencia al PSOE de que lo apoyamos todo lo hace referencia al PSOE cuando le interesan a ustedes pero cuando no nos interesa nos dejan por ahí tirados y se olvidan de nosotros solamente se acuerdan cuando había estos momentos del PSOE del grupo municipio del PSOE yo creo que necesitamos 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 no consideramos que debemos tener más respeto hasta nuestro grupo municipal y tener más en consideración las propuestas que tenéis somos de izquierdas no somos la derecha somos de izquierda y por lo tanto creo que como dice el partido popular la izquierda es la que tiene que entenderse y estoy de acuerdo con eso pero en estos momentos no creo que vamos muy de la mano y respecto al PP que dice que el plan de ajuste que fue nosotros que lo aprobamos porque es necesario no es mentira el ayuntamiento no tiene que hacer este plan de ajuste fueron ustedes los que obligaron a hacer este plan de ajuste porque el gobierno en ese momento tenía partida presupuestaria para pagar esas faturas pasa que el partido popular dijo que el 31 de diciembre tienen que estar todas pagadas y aparte de eso lo hemos apoyado por beneficio de este municipio y sobre todo para que los funcionarios puedan cobrar la paga mensual cosa que ustedes votaran contra porque su partido o sus direcciones políticas le han dicho eso ¿Para qué va a ser? Yo ser de izquierdas no es una declaración es una forma de vida y de actuación y de ética y efectivamente ustedes pidieron sacarlo nosotros les dijimos que sí yo por lo menos en portavoces le dije que sí en la comisión y además están los demás grupos de testigo y costarán apta se les dijo que sí y ustedes ayer hablando con la concejala de Hacienda le dijeron oye no lo saques que no lo vamos a aprobar simplemente así por lo tanto si lo hubieran pedido al empezar el pleno pues antes de empezar a tratar el tema porque ahora ya no se puede retirar ya hemos empezado a debatir y a tratar el tema por lo tanto pero es que lo que no se puede es un partido serio estar cambiando cada cinco minutos de opinión o pensar que esto es un juego y el respeto es para todos y el respeto es para todos y no tenemos nada más que coger prensa y ver las cosas que se dicen las barbaridades que se dicen los insultos etcétera etcétera el respeto es para todos señor Garrido yo en este tema no había intervenido y en el otro como sabéis tampoco interveniendo la concejala de Hacienda y no el portavoz yo nada más era hacer dos matizaciones o tres hombre yo creo que todos los 21 concejales de este municipio debemos ser conscientes que se hizo un esfuerzo muy grande en el municipio por reducción del gasto tanto que hemos bajado de un año a otro 5 millones el 23% de reducción de gasto porque no nos quedaba otro remedio es la realidad a mí me hubiese gustado seguir manteniendo no los 20 sino los 22 millones que había anteriormente porque el año pasado fue presupuesto prorrogado y el presupuesto del año anterior del 2011 eran 22 millones a mí me hubiese gustado seguir con esos 22 millones para seguir gastando es decir que hubiésemos tenido de ingreso para seguir gastando y si puede ser más pero hubo que reducirlo a 17 es decir 5 millones menos es decir porque va a haber 5 millones menos de ingresos con lo cual tiene que haber 5 millones menos de gastos y es mucho imaginaros una casa acostumbrados a gastar 100 euros todos los meses y luego el porrazo tiene que bajar pues un 23% de ese gasto que estaba acostumbrado a gastar año tras año es que yo creo que no sois conscientes de ese tema es decir se ha reducido un 23% de un año a otro el gasto porque también se han reducido esos ingresos y no quedó más remedio es decir lo que estábamos gastando hubo que cerrar el grifo para gastar menos presupuestos no voy a entrar en cargos de confianza que no quise entrar otra vez pero la coherencia de un grupo político no son las imaginaciones del portavoz en cada momento sino de un grupo político que hace política a nivel regional y a nivel nacional es mantener coherencia de gobernando obtener la posición y ustedes los tres partidos que están hoy aquí en la posición en sus ayuntamientos y voy a poner los tres de ejemplos Aviles y Jón y Oviedo que están gobernando los tres en minoría los tres en minoría tienen cargos de confianza presupuestos hombre señor Galán los presupuestos solo se negociaron desde Izquierda Unida con el Partido Socialista Obrero Español solo se negociaron con ese partido y se negociaron usted mismo lo está diciendo porque a nosotros desde otros estamentos nos llegan las noticias que no los hemos negociado afortunadamente hoy aquí ha reconocido que se han negociado los hemos negociado y no es que Izquierda Unida no aceptara ninguna propuesta es que ustedes vinieron con una propuesta cerrada o la admitíamos toda o no había acuerdo y lógicamente no hubo acuerdo porque nosotros le dábamos contra propuesta a su propuesta admitíamos parte de lo que nos estaban proponiendo y decíamos que las inversiones porque en ese presupuesto no había capítulos de inversiones porque ya ven lo que hay cuarenta mil lo decía el señor Quiñones antes o el señor Tamargo no sé efectivamente son unos presupuestos con pocas inversiones porque no hay más sabas que las que hay y decíamos como posiblemente haya remanente después en el remanente discutiremos llegaremos a acuerdo en que se gasta en ese capítulo de inversiones pero ustedes no quisieron saber nada y cuando les decíamos ¿dónde sacamos estos 700 mil euros? que ustedes piden a más la respuesta fue es su problema eso no fue su negociación y no creo que se atreva usted a decirme que yo estoy mintiendo somos conscientes de que estamos sin minoría lógicamente pero que al partido socialista y otros partidos sean conscientes que están gobernando en minoría en muchos sitios en las mismas condiciones que nosotros y en otros sitios y como dice el refrán asturiano somos arrieros y en el camino nos encontraremos señor Quiñones decía usted que las tasas deficitarias y la situación del plan de ajuste era responsabilidad de este equipo de gobierno y además sumaba en ello al partido socialista porque había estado en el anterior gobierno la situación económica de este ayuntamiento se puede seguramente que responsabilizar el anterior gobierno en parte tiene su responsabilidad pero los anteriores gobiernos también cada uno tenemos responsabilidad de la medida que hemos gobernado y el partido popular en este ayuntamiento ha tenido presencia en gobierno y las tasas estaban como estaban porque durante años no se habían tocado no se habían tocado y eso no es responsable solamente el partido de Izquierda Unida y del PSOE en la anterior legislatura sino en las anteriores legislaturas ¿por qué? porque estábamos viviendo del ladrillo y los gastos de este ayuntamiento se estaban supliendo por el pelotazo que ha supuesto y que ha sido la ruina de este país ¿qué pasa? que ahora mismo los ingresos que venían por otro lado no nos quedan otro remedio que sacarlos de donde tenemos capacidad de sacar los ayuntamientos y entonces podemos sacar aquí y entrar a debatir que no era mi intención el tema de la financiación de los municipios como estaba hasta ahora y donde nos ha llevado porque claro basándonos en un pelotazo y en el tema del ladrillo ahora se nos ha caído esa burbuja que han construido que han construido con una intención política clarísima y nos han situado en esa situación que nos ha tocado ahora mismo a Izquierda Unida además en este ayuntamiento como consecuencia de una fuerte inversión que se hizo la anterior legislatura que era como era una legislatura irrepetible y que yo creo que eso no lo duda absolutamente nadie en este consejo pues nos ha llevado también a tener que asumir una serie de gastos mucho más altos que los que teníamos antes de todo ese crecimiento que era necesario además porque teníamos el municipio abandonado eso requería un determinado ajuste entre ingresos y gastos que había que trabajar atendiendo además que caían los ingresos por la vía de la construcción entonces se produjo además con el tema del FEDER de la inversión grande que conseguimos para el municipio y que consideramos además que fue muy positiva pero se produjo una especie de tapón en el sistema económico del ayuntamiento de tal minero que nos agotó nos supuso un inconveniente en el sistema de tesorería y hubo un retraso en el pago de proveedores pero no porque hubiera problemas económicos en ese momento sino por una dificultad de tesorería nunca de crédito o de dificultad económica y así fue lo que se produjo el año pasado que coincidió con el plan de proveedores que sacó el Ministerio de Hacienda que sí que en ese momento debido a ese tapón nos supuso la necesidad de entrar en un plan de ajuste ese plan de ajuste nos ha permitido pues en un momento dado entrar en una operación de endeudamiento que durante todo este año pues llegamos al momento actual donde no tenemos ningún problema de tesorería la tenemos totalmente saneada tenemos un crédito ahora mismo totalmente saneado pero eso de tesorería para hacer frente a los pagos que tenemos que hacer no porque estemos en las mil maravillas porque tenemos que intentar que los ingresos asuman los gastos que tenemos eso está claro o que los gastos que tenemos sean cubiertos por los ingresos que tenemos que generar y que ya no provienen de la construcción pero la tesorería ahora mismo la tenemos saneada y el pago de proveedores también lo tenemos saneado en el mes de junio actualmente tenemos una operación de endeudamiento pero tenemos ahora mismo el pago de proveedores ahora mismo estamos pagando en junio se han pagado a mediados de mayo con lo cual la situación económica del ayuntamiento ha mejorado pero eso no quiere decir que tengamos las actividades y el ingreso y el gasto equilibrado tenemos que trabajar porque las actividades que tenemos dentro de los patronatos generen los suficientes ingresos para hacer las actividades que tenemos y eso existe un desequilibrio y sigue existiendo y tenemos que trabajar para que eso se elimine máxime cuando hay una ley de racionalización y sostenibilidad que se está planteando a nivel estatal que todos ustedes conocen que dicen que aquellos servicios que se presten y no cubran los gastos que generan pueden ser asumidas esas competencias por parte de la comunidad autónoma de aquellos ayuntamientos y supone asumir todo el personal asumir esa competencia y la comunidad autónoma una vez que los asuma podrá hacer con ese personal y con ese servicio lo que estima oportuno desde eliminarlo desde suprimirlo hacer un ERE eliminar funcionariado y tal todo ello con unos costes estándar que van a establecer desde a nivel estatal para cada uno de los servicios con lo cual tenemos que hacer un trabajo importante de intentar en la medida de lo posible aumentar los ingresos máximo cuando estamos viendo que las actividades que tenemos por Dios que es que hay algunas de ellas que estamos pagando cuarenta y pico euros con la subida que proponemos al trimestre por tres días a la semana por ir a una actividad por Dios que hay niños que van a las actividades extracolares de los colegios y por ir dos días quien tiene hijos lo sabe dos días a la semana te cobran mínimo veinte euros al mes veinte por tres son sesenta euros y nuestras actividades yendo tres días a la semana son treinta y pico euros es que estamos hablando que menos de un euro la sesión entonces tenemos recorrido como no van a ser deficitarias las actividades y luego tenemos por supuesto que trabajar la organización de esas actividades para donde se pueda rebajar el gasto con lo cual situación del ayuntamiento ahora mismo a nivel económico hicimos un gran esfuerzo yo creo que quiera lo ve y el que no lo quiera ver pues no lo verá pero no porque no había una realidad sino porque se oceca y trata de hacer política con algo que no lo debe ser tesorería saneada plan de ajuste en vigor que plan de ajuste que vale ha cambiado las cantidades por supuesto porque la situación del plan de ajuste es verdad que situaba un panorama no a 23 años como dice la prensa sino hasta el año 22 son 10 años ¿no? pero pero sí que es verdad que pone unos indicadores que varían por la situación actual pero es igual las medidas que están puestas en ese plan de ajuste trimestralmente nosotros tenemos que pasar el informe de intervención nosotros no el interventor que tiene un gran poder en este momento ya los políticos quedamos en otro punto el interventor en conexión directa con el ministerio de hacienda tiene que pasar un informe trimestral de que estamos cumpliendo ese plan de ajuste en las medidas que en ese plan de ajuste se recogen que son justamente la subida de los ingresos en la cantidad que dijimos la bajada del gasto donde dijimos y eso se va informando trimestralmente al ministerio ¿quién nos da el visto? bueno que hasta ahora de momento no hemos recibido noticia en contra con lo cual es que lo estaremos haciendo bien mientras que no nos digan lo contrario lo estamos haciendo bien entonces como oposición en vez de apoyar ese trabajo que estamos desarrollando y reconocerlo están poniendo chinitas en el camino ¿no? es decir estamos haciendo las cosas bien estamos saliendo pues vamos a impedir que se salga adelante vamos a impedirlo pues vale pues sigamos por ese por ese camino luego insisto en la diferencia de los patronatos que los patronatos tienen que ser rentables tenemos que trabajar porque sean rentables independientemente de la situación económica del ayuntamiento el bono de la piscina usted se fija como no puede ser de otra manera Quiñones en dos tarifas diciendo otra vez los porcentajes que los porcentajes pues siempre confunden ¿no? porque treinta y pico por ciento del patronato municipal de cultura al que hace referencia es una tarifa que cuesta una asignatura de música de la escuela de música once euros once y pico y pasa a costar quince entonces hay una diferencia que claro que sí es un día a la semana en la escuela de música que a ver si me que alguien me diga si quince euros es mucho para pagar en una escuela de música vayan a mirar cuáles son las tarifas en otra comarca entonces se ceba diciendo que es un treinta y pico por ciento de su vida cuando sabe que hay otras tarifas que no se que no se tocan bueno y luego el bono de la piscina usted sabe que tenemos el bono de la piscina anual a noventa y cuatro euros cuando un bono de veinte sesiones que da para un mes vale cincuenta y cuatro entonces puedes estar yendo a la piscina todos los días de la semana o cinco días a la semana y pagar cincuenta y cuatro euros pero es que puedes ir todos los días del año y pagas noventa y cuatro si pasas de un bono de un mes a doce mensualidades por noventa y cuatro euros claro era un bono muy solicitado pero es que está siendo deficitario la piscina es que tenemos trescientos ocho mil euros de déficit con la subida que proponemos entonces es una tarifa que la aguanta la aguanta claro que y hemos puesto un bono semestral por el mismo precio noventa y cuatro sesenta y cuatro entonces quien no pueda y está el sistema de bonificaciones quien no pueda tiene el sistema de bonificaciones no se preocupe que lo pida no decía usted eso antes que tenemos que pagar la piscina diaria a toda la gente con los impuestos municipales no no el que quiere ir a la piscina que no es algo necesario vamos a decir así ni imprescindible que pague su cuota y su bono anual pero claro con un precio adecuado al servicio que se le presta entonces era una tarifa especialmente baja cuando en otros ayuntamientos mínimo doscientos y pico euros nosotros estamos poniendo ciento setenta porque bonificamos por supuesto sobre el doble de la tarifa un diez por ciento por ser bono anual pero es que hay ayuntamientos que tiene hasta cuatrocientos y pico euros el bono anual claro yo no digo que lleguemos a eso pero estamos planteando una tarifa de ciento setenta euros al año ciento setenta euros al año por hacer uso de la piscina de forma diaria durante todo el año si me dice que eso es caro lo que es impresionante es que estuviera con ese precio es como lo del ayuda a domicilio que la teníamos a dos euros como no iba a ser deficitario claro luego va lo siguiente que es suprimir los servicios porque eran deficitarios viene lo privado y nos cobra por el mismo servicio el triple y vamos y lo pagamos sin ningún problema pero o como el agua que me está apuntando el señor Garrido entonces somos tan listos que lo hacemos así pues no desde Izquierda Unida desde este equipo de gobierno planteamos subida de tasas sin ningún miedo pero para mantener un objetivo claro que es la consolidación y el mantenimiento del sistema público y en este caso del servicio público de deportes y el servicio público de cultura intentando rebajar ese déficit para adelantarnos a los que nos pueda ordenar desde el servicio central o desde la ley de racionalización y sostenibilidad si dice que no tenemos no teníamos ejemplo porque se puede producir una caída en el uso de esa tarifa yo le voy a decir tenemos un ejemplo claro me acuerdo que el año pasado cuando planteamos las ordenanzas con unas subidas también importantes y usted sabe que había subidas importantes teníamos todos aquí el miedo y se planteó esa duda respecto si las tarifas y el incremento de las mismas iba a redundar en una bajada del uso de los servicios recuerdan eso ¿no? es decir la subida de las tarifas puede provocar una reducción y al final el efecto contrario que es que recaudamos menos le acabamos de dar datos objetivos que eso no ha ocurrido tenemos más ingresos y menos gasto hay tarifas y hay algunas de las actividades que se ha visto mermado en algún porcentaje ese uso pero ha habido tarifas que se han aumentado y también han aumentado el uso de las actividades porque claramente la ciudadanía de Castrillón saben perfectamente que las tarifas que teníamos en Castrillón eran más bajas que otros municipios y entonces no supone el abandono de la actividad y sin embargo sí supone el saneamiento de una situación deficitaria con lo cual no tenga ningún miedo vamos a hacerlo y veremos a ver cómo responde tenemos posibilidad del año que viene volver a reconducir de hecho hay una de las actividades que hemos reconducido este año la actividad de masaje hemos propuesto la bajada un pelín del precio atendiendo a las orientaciones además de los técnicos que nos han dicho que consideran que si bajamos un pelín puede ser que se vuelva a relanzar un mayor uso de esa actividad vamos a probar no pasa nada total lo tenemos perdido todo vamos a probarlo mantenemos un precio más competitivo que la empresa privada y vamos a probar y luego esa persona la vamos a introducir en nuevas actividades del patronato para que no tenga la jornada total en esa actividad con lo cual está todo trabajado y estamos trabajando déjonos trabajar usted dice si proponemos y proponíamos y estábamos de acuerdo con las tasas pero a cambio de introducir cosas o a cambio de algo de negociar tasas impuestos públicos nosotros le dijimos que sí yo le dije a la comisión que me parecía muy razonable que si apoyaba las tasas en las ordenanzas me planteara por ejemplo tomar decisiones en las inversiones del patronato municipal de deportes o en el patronato municipal de cultura entiendo que en la medida que recaudamos más fondos podemos mejorar también las instalaciones deportivas como se va a hacer en la medida que tenemos posibilidad de ingreso pues eso puede redundar en la mejora de las instalaciones y le dije por supuesto solo podemos debatir ahora claro si me va a algo relacionado con el ayuntamiento a otro punto pues es una forma ¿sabe de qué? de nunca encontrar acuerdos porque si nos pone por encima de la mesa el equipo de gobierno siempre el tema de personal da igual la propuesta que traigamos una y otra vez que siempre va a estar condicionado a un mismo objetivo con lo cual nunca va a haber posibilidad de acercamiento yo le dije entiendo que si trabajamos el tema de las ordenanzas me ponga o nos ponga sobre la mesa la posibilidad de tomar decisiones respecto a las inversiones por ejemplo del patronato en la medida que se sanea vamos a tal no tenemos ningún inconveniente pero hagan propuestas que permitan al equipo de gobierno trabajar no nos planteen siempre retos inalcanzables porque nos plantean temas de personal que nosotros vemos y que creemos que son imprescindibles y lo son algunos de ellos para el mantenimiento de este ayuntamiento el señor Tamargo sigo diciendo estoy harta desde que se ha constituido esta legislatura de llamarle y recibir siempre la misma contestación señor Tamargo déjeme los apuntes o déjeme lo que me va a proponer en el despacho ya lo miraré el lunes así de veces incluso llamarle yo bueno de nieglo me da igual y después aún tener el morro de una vez que se ha concedido y se ha entregado la documentación venir y no la haberla leído con lo cual perdone pero con usted ya he roto entonces ya no hay posibilidad que no puedo trabajar con usted porque es como hablar con una pared y encima después lo que verbaliza no tiene nada que ver con lo que están en los papeles con lo cual lo siento es verdad he renunciado totalmente a tener una relación de trabajo con usted y por lo tanto ya le digo todo lo que ha dicho no estoy de acuerdo para nada entiende la misa a la media habla de remanente cuando no es remanente porque habla de un remanente que no hemos incorporado al presupuesto cuando el remanente lo desconocíamos hasta marzo porque es la liquidación del ejercicio anterior y no podemos jugar con ello y no sé qué habla del remanente habla de un plan de ajuste y real bueno que no hemos tocado el gasto cuando lo hemos reducido un 27% bueno ya le digo que ni me paro ni un minuto y bueno al PSOE le pido que reflexione le pido que piense que ahora mismo su voto en contra impide la aprobación de estas ordenanzas le pido que piense que está de acuerdo que sé que en el contenido de las ordenanzas prácticamente si no es al 100% al 90% está de acuerdo que se dejen de pensar en otros intereses que no son los de la ciudadanía de Castrillón que no cambien continuamente de opinión que nos han pedido que saquemos las ordenanzas que las metamos que las volvamos a sacar que piensen su voto que se abstengan y que permiten la aprobación de estas ordenanzas que saben que el objetivo final es compartido por ambos partidos que lo contrario va a redundar en un perjuicio para este ayuntamiento y desde luego en una negativa visión de su partido ante la sociedad es que luego no va a cerrar usted es que ya van varios ¿cuántos turnos? si no tuve réplica que ya no me acuerdo pregunto ¿eh? una vez más venga vale pero breve vale ya estamos pero si me estuvieron contestando media hora es que no me acordaba ya bueno vamos a ver voy a empezar por lo general y después centrarme en lo particular tanto el partido socialista como la señora concejala de hacienda dan a entender como si el señor montoro tuviera una inquina con el ayuntamiento de castrillón el señor montoro vino aquí vino aquí de visita electoral y estuvo en nuestra sede antes de ser ministro pero le gustó mucho el consejo no tiene ninguna inquina con el consejo de castrillón o sea no hizo no hizo la ley no hizo la ley no hizo la normativa de los planes de ajuste a ver si nos centramos por el ayuntamiento de castrillón no la hizo quiero decir no sabía él no sabía seguro entre los 9.000 ayuntamientos que hay en España que el ayuntamiento de castrillón a 31 de diciembre del 2011 tenía 2,5 millones sin pagar y 900 facturas sin pagar por lo que sea y no voy a entrar ahora en eso porque todos nos retrotaríamos pero seguro que él no lo sabía luego si tuvimos que entrar alguien que es responsable yo solo sé que el PP cuando dejó el gobierno tenía 9 millones había 8,9 millones de remanente mucho afectado mucho afectado para el valet que el gobierno regional en aquel momento no había puesto lo que después puso y 5,5 millones en créditos y nosotros llegamos a casi no tener remanente en su momento y en su momento ahora ya menos casi a 10 millones de deuda si incluimos el factoring y todas las deudas con distintos bancos bien pues eso tiene unos responsables porque el PP dejó una cosa y después había otra claro hicieron muchas inversiones sí que hicieron y no voy a rematarlas todas pero usted que dice que dice que los que van vamos a la piscina que no podemos pagar eso y tal yo no digo que no haya que subir ese bono y otras cosas yo es lo que dije es que se fuera dando un tiempo escalonado un tiempo escalonado porque de 94 a 170 de una tacada teniendo en cuenta que otros ayuntamientos puedan estar en el entorno pero no deja de ser una subida de 94 a 170 pero claro cuando vas a la piscina y ves que medio millón de euros que se enterraron en la ampliación de la misma están allí cerrados dice hombre que nos suban a nosotros las entradas esto y lo otro para el monumento a la ineptitud que es hacer haber hecho aquella ampliación en las que se gastaron medio millón de euros y que permanece cerrada pues llama un poco la atención y eso tiene nombres y apellidos no fue el partido popular el que hizo esa inversión ni otras por tanto cada palo aguante su vela porque ustedes efectivamente hicieron cosas bien regular y mal como todos los gobiernos pero evidentemente como lo demuestro con los números quien llevó al plan de ajuste y no porque el señor Montoro quisiera castigar a Castrillón fue los que gobernaron en la anterior legislatura me puede decir es que Europa lo de la mina de Arnao se adelantó bien lo que sea si eso todo tiene explicaciones pero es evidente que a 31 de diciembre del 2011 este ayuntamiento debía 2,5 millones y tenía 900 facturas impagadas y por eso tuvo que entrar en ese plan de ajuste y otros ayuntamientos de la comarca no entonces ustedes tienen que responsabilizarse de lo bueno de lo regular y de lo malo bien eso aclarado ese punto voy a entrar en el tema del obstrucionismo se supone que nosotros que además somos la alternativa de gobierno no lo olvide somos la alternativa de gobierno obstruimos obstruimos y ya se lo dije muchas veces si usted revisa los acuerdos de pleno más del 80% bien con nuestro voto a favor o con nuestra abstención que siempre es dirimente se aprueban y la mayoría inmensa mayoría de ellos sin negociar nada puede recorrer pero le voy a poner dos ejemplos muy recientes donde el PP tuvo protagonismo en un caso porque viene diciendo lo mismo y al final se hizo el convenio del Espartal y bueno el convenio del Espartal en algunos aspectos la gente no lo entiende y se pierden plumas pero el Partido Popular mantuvo su coherencia como siempre dijo desde el principio que esa era la mejor solución posible y la mantuvo hasta el final y otro el reciente del saneamiento de vallas el Partido Popular podía haberse quedado tan cómodo y decir bueno pues ustedes sí nosotros no esto no sale y un mes y otro y aquí y dimos un paso y cedimos en parte nuestras posiciones como ustedes cedieron la suya para solucionar un problema que era absurdo mantener en el tiempo y esos son solo dos ejemplos aparte que si repasa todo el historial de plenos verá verá que más del 80% tiene nuestro apoyo en nuestra o nuestra abstención lo que pasa que hay determinadas cuestiones que obviamente son diferenciales usted advierte que esto es que si no hacemos el plan de ajuste vamos a la privatización bien la privatización no es metafísicamente mala ni buena es decir los ciudadanos lo que quieren son servicios con responsabilidad pública obviamente pero que los puede gestionar lo público o lo privado lo público o lo privado de hecho ya les dije que ustedes incluso aumentaron alguna privatización como la como la limpieza de locales ahora la mina de Arnau lo va a llevar a una empresa no se sabe si es pública o privada pero lo va a llevar a una empresa y a nosotros nos parece bien nos parece bien entonces no demonicemos no demonicemos las cosas yo en Oviedo donde trabajo los servicios por lo menos en parte deportivos y además tengo un polideportivo y una piscina y unas instalaciones deportivas al lado y están llenas de gente y están privatizadas en gran parte si funcionaran tan mal o cobraran tanto señor Quiñones no habría gente no habría gente entonces lo que interesa aquí es evidentemente tener unos servicios de carácter público que los gestione lo público o lo privado quien mejor lo haga y más eficiente a unos costes adecuados y no sangrar en lo mínimo a la gente y ya digo a pesar de todo a pesar de que nosotros no aprobamos el plan de ajuste no consideramos que fuéramos responsables de la situación que llevó a tal punto que hay dos partidos aquí que si lo apoyaron y que lógicamente deberían ser los primeros en ser llamados a negociar nosotros no tenemos ningún problema sabemos que esos son los que lo apoyaron y deberían de ser los primeros en llamarlos a negociar así todo si en último caso fuera necesario tratar este tema con seriedad y rigor no estamos dispuestos a mojarnos como siempre lo estuvimos pero claro lo que no vamos somos buenos pero no tontos es decir si hay que negociar subida de impuestos hay que negociar también bajada de gastos y hay que también negociar inversiones y a eso estamos dispuestos pero yo entiendo y además ya digo que no nos va a parecer en absoluto mal que por razones ideológicas en el caso del PSOE si quiere y por razones de lógica política por haber aprobado ese plan de ajuste prioritariamente se vaya a negociar con ellos no tenemos ningún problema nuestra oferta queda ahí en último caso pero en esas condiciones bueno yo le voy a dar la palabra a Río pero por aclarar varias cosas no sabía ni que Montoro había venido a Castillo yo creo que bueno yo no tengo nada contra Montoro persona pero si desde luego como Montoro ministro y más con la que está cayendo y con esas fincas y esas cosas y esas explicaciones este señor en cualquier otro país tendría que haber presentado la dimisión y estar en su casa fíjese porque yo de casualidad he mirado el arqueo de que se entrega del gobierno saliente cuando se entra el siguiente y cuando nosotros entramos el arqueo ustedes tenían siete millones más de siete millones y medio de crédito o sea de créditos no cinco como dice usted y en el momento del arqueo que es cuando entra la nueva corporación que es en junio en el momento del arqueo bueno es que cuando llegamos el presupuesto de todo el año en mayo se había gastado incluido el canon de la privatización del agua había partidas hasta en menos no sé cuánto que ya me explicará usted qué responsabilidad tuvieron aquellos compañeros de partido que estaban aquí de un presupuesto de veintitantos millones que es para todo el año para los vecinos de castrillón que se hizo que se gastó en cinco millones por si acaso no se gobierna a mí eso me parece francamente de una irresponsabilidad que ningún partido ni ningún gobierno tiene derecho a hacer y que lo reprocharé lo haga quien lo haga porque es dinero público y es un dinero presupuestado para todo el año señor Quiñones el partido popular claro que tiene responsabilidad son siete años y medio gobernando sin subir los precios sin subir los impuestos y por supuesto eso acarrea lo que acarrea y el déficit que acarrea y que las tasas ya en la legislatura pasada el gobierno empezó a subir poco a poco ahora ya las medidas y las normas y las leyes obligan a lo que obligan pero de cuántos años de desfase veníamos y eso está ahí y están las actas y están los papeles no se subía se subía el IPCE daba igual que se tuviera unas pérdidas tremendas la basura del cuatrocientos y pico del seiscientos no de aquella bueno todo lo que usted quiera pero cada cosa en su sitio pasaron dos legislaturas con ustedes donde no se subieron no se subían bien pues de de aquellas tormentas pues la situación desencadena lo que desencadena y eso es normal y luego yo sí me gustaría aclararle una cosa privatizaciones en este municipio privatizar es una cosa y externalizar servicios es otra privatizado en este municipio está el agua es cuando deja de ser completamente de titularidad pública para pasar a ser de titularidad privada de una empresa privatizaciones no es gestión privada no es contratar a una empresa para limpiar edificios que por supuesto nosotros ampliamos porque hay más edificios pero es que el servicio de limpieza municipal lo explicamos el otro día había desaparecido usted no puede comprar más medios no puede meter más personal pues se amplía el contrato los edificios nuevos pero privatización es lo que se hizo con el agua únicamente lo demás no son privatizaciones señor Garrido y finalizamos si es posible breve si muy breve yo le doy las gracias a usted como portador del partido popular por las veces que coinciden montando con nosotros eso es ejercicio de responsabilidad y yo estoy convencido de que lógicamente muchísimas veces discreparemos y estarán en contra de nuestras posturas lógico porque somos partidos muy diferentes y si coincidiésemos algo mal iba para ustedes o algo mal iba para nosotros por lo tanto en lo que coincidimos le doy las gracias pero en este tema en concreto es que yo hay temas que sí entiendo que debíamos de confrontar pero en este tema en concreto a mí me saltan un poco pues los entendimientos me cuesta trabajo por varios motivos en principio porque el tema de las tasas e impuestos en este caso los dos patronatos somos responsables Izquierda Unida porque lleva seis años gobernando es responsable el PSOE porque gobernó muchos años en el municipio y es responsable el Partido Popular porque gobernó el PSOE todos somos responsables porque siempre hemos gobernado y hemos descuidado un poco la obligación que teníamos de mantener el servicio de acuerdo con los ingresos pero todos entonces somos todos responsables ustedes también segundo porque tenemos una obligación que cumplir con el gobierno de la nación tenemos que hacer los deberes nos obliga su gobierno porque yo en Madrid gobiernan ustedes en contra de mi voto pero gobiernan ustedes y como gobiernan tienen la potencia de hacer leyes hacen leyes que tenemos que cumplir y tenemos que cumplir y estoy convencido que los planes de ajusto no los hizo el señor Montoro por el ayuntamiento de Castellón los hizo por el ayuntamiento de Madrid por el ayuntamiento de Valencia Comunidad de Madrid Comunidad de Valencia y algún ayuntamiento más pero básicamente por esos dos que son los que tienen la inmensa mayoría del déficit de los entidades locales básicamente por ahí fue por sus propios ayuntamientos y a nosotros nos tocó también de rebote pero usted sabe perfectamente que la deuda de este ayuntamiento está sobre el 40% hoy todavía hoy sobre el 40% cuando no hace mucho cuando no había estos planes la deuda permitida yo no sé si era el 110% o el 100% que se permite 110% los ayuntamientos podrían legalmente ir hasta el 110% de deuda y estamos en el 40% por lo tanto no se rasguen las vestiduras este ayuntamiento estaba asenado sin ningún problema si teníamos un problema de liquidez de liquidez que fue lo que nos obligó a ir a este plan de ajuste de liquidez en el sentido que como Europa la subvención que nos tiene que dar bien retrasada teníamos que pagar lógicamente las empresas y eso nos obligaba que no había dinero en caja y ahí debíamos aprobar si tenemos que pagar en el plazo que piden que como decía la señora Yasmina al señor Tamargo estamos casi ya al día es decir si en junio pagamos mayo y la nueva ley prevé que hay que pagar al mes casi estamos ya cumpliendo que cuando se vio eso que aquellos que llevamos años en la administración local cuando se vio eso ningún ayuntamiento pagaba menos de tres meses ninguno por tanto este ayuntamiento hizo los deberes y mucho y ustedes en este tema concreto podemos discrepar en otro pero en este tema concreto que no va más allá yo creo que ahí sí debían de apoyar porque estamos cumpliendo los deberes que nos manda su gobierno y los estamos haciendo bien y luego las subidas estamos haciendo las que corresponden pero como dice su presidente no hay más que la carrera y tenemos que coger las armas y vamos ustedes están haciendo subidas apretando clavijas quitando pagas extraordinarias lo que haga falta para cumplir eso nosotros tenemos que hacer lo mismo es que nos obligan ustedes lo que yo no entiendo es que ustedes tengan una filosofía a unos niveles y aquí tengan otros porque están en la oposición no es de recibo podremos discrepar en otras cosas pero en esto creo que no estamos haciendo lo que ustedes les mandan porque incluso nos dan posibilidades hasta de despedir trabajadores y entendemos que no cumplimos estamos cumpliendo lo que ustedes la hoja de ruta que ustedes han marcado el partido popular que gobierna no Izquierda Unida que estamos totalmente en ese acuerdo en esas medidas que ustedes están tomando pero somos lógicamente desde este gobierno tenemos que cumplir lo que está legislado porque nos obliga la ley y cumplimos en eso hombre no traiga aquí lo de servicios públicos quiero que le dé un ejemplo hospital de Valencia usted es médico hombre el hospital de Valencia fue privatizado era un hospital público se privatizó fue a la quiebra hubo que volver a hacerlo público con los dineros sí, sí es un ejemplo lo sabe porque tú ibas a ir a los medios de comunicación el otro día se hizo privatizado se privatizó fue a la quiebra como hospital como hospital privado fue a la quiebra volvió a hacerse público se saneó y volvió a privatizarse eso es lo que hizo la comunidad valenciana con un hospital y aquí lo tenemos viendo con el agua ya no se preocupen que dentro no mucho tiempo vendrán aquí otras tasas vamos a ver lo que votamos todos otras tasas del agua y a ver a qué subida hay ya veremos lo que da lo privado y lo que da lo público es la realidad esa es la realidad por lo tanto lo privado el que lo quiera que lo defienda pero por lo menos desde la clase trabajadora desde la clase llana yo creo que nos favorece mucho más lo público y eso no quiere decir que lo público tiene que ser mal gestionado que es lo que pretendemos hacer yo defiendo lo público bien gestionado no que de rentabilidad pero que tampoco de pérdidas porque no las tiene por qué esas pérdidas asumir el resto de la población del servicio que da y eso que pretendemos el que quiera ir a la piscina que la pague porque si no va a dar pérdidas y la voy a pagar yo que no voy y usted va todos los días entonces yo no tengo por qué pagar usted la piscina entonces eso es lo correcto es lo que estamos haciendo y yo creo que es lo justo por eso digo podemos discrepar en otros temas pero yo creo que en esto no deberíamos discrepar mire en este tema en concreto si quisiese negociar habría que negociar pero claro si usted va siempre cada vez que hay un tema concreto sea el que sea hay que negociar el todo es imposible no se puede negociar el tema si porque ustedes ahora por ejemplo estamos hablando de cultura hombre hace muy pocos días o meses ustedes criticaban la cultura que estábamos ya trayendo aquí a este municipio que si traíamos todos los del mismo palo pues ahora es el momento dice mire caben un poco la cultura en vez de traer a Pastor no, no, no era el Partido Popular bueno, perdón entonces pero si no era el Partido Popular era otro partido que no estará muy lejos perdón por la confusión no, no hay nada pero si era un momento es decir bueno pues si no gusta el tema que estamos trayendo pues igual había que traer esa del Pantoja y no había ningún problema pues traíamos esa del Pantoja si era el problema que ustedes aprobaron las tasas es decir por ejemplo es decir yo estoy poniendo algún ejemplo negociar concreto lo que se trae sobre la mesa pero no cada tema negociar el global que eso es ahí como decía la Yasmina es difícil llegar a un acuerdo cada vez que eso hay que negociar todo el conjunto votos a favor votos a favor 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito votos en contra 3 Partido Socialista 3 Foro y 5 PP si queda rechazo se rechaza la propuesta si, si si hay que votar las dos separadas me refiero a la siguiente la siguiente es Deportes ¿no? si la siguiente propuesta es el punto número 8 en la parte dispositiva aunque el debate ya está realizado con la anterior dice lo siguiente primero aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza 112 reguladora de la tasa por prestación de servicios en la piscina municipal y número 405 por servicios de prestación de servicios en el Patronato Municipal de Deportes propuesta de modificaciones incluidas en el anexo 1 del expediente segundo aprobar provisionalmente el texto refundido de las ordenanzas indicadas que figuran en el anexo 2 del expediente y tercero someter a información pública el presente acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del texto refundido de la ley de Haciendas Locales y su publicación en el tablón de adictos y en el boletín oficial del Principado y de la provincia y en unos días de mayor difusión de la provincia ¿alguna intervención? o damos por debatido las dos ya bien pues votos a favor 8 vale sí, sí puede, puede 8 izquierda unida uno no ha escrito votos en contra 5 partido popular o 4 5 3 foro y 3 soy queda rechatada la propuesta igualmente bien siguiente punto expediente 1270 barra 2013 grupo municipal popular moción de apoyo para aprobación modificación presupuestaria para actuaciones de mejora instalaciones deportivas ferrota y polideportivo municipal de piedras blancas la quiere leer usted señor guiñones la moción dice lo siguiente teniendo en cuenta el precario estado en que se encuentran las instalaciones deportivas de ferrota que dificultan en gran medida la práctica de la actividad deportiva de la escuela de fútbol y el desarrollo de equipos del club hispano de castrillón el pleno insta al gobierno local a que a ser posible antes del inicio de la próxima temporada de fútbol y en todo caso en el menor plazo de tiempo posible se lleven a cabo las actuaciones básicas las actuaciones básicas necesarias en ferrota para dejar las instalaciones en un adecuado estado de uso dado también el deterioro del polideportivo municipal de piedras blancas sobre todo en lo referido a los vestuarios y otras instalaciones se insta al gobierno local a que realice una remodelación básica del mismo con la máxima urgencia para hacer frente a estas obras el gobierno municipal puede contar con el apoyo a nuestro grupo político para aprobar una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería en todo caso de cara al futuro y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y se cuente con el apoyo de otras administraciones y organismos deportivos el ayuntamiento debe plantearse como objetivo prioritario el construir en ferrota una ciudad deportiva del nivel adecuado a nuestra población bien una vez leída yo creo que se justifica por sí sola todos conocemos cómo está si nos pasamos por ahí las instalaciones deportivas tanto ferrota 1 como ferrota 2 este año se careció de electricidad los vestuarios bueno se asemejan casi por decirlo gráficamente a una pocilga aunque sí una pocilga casi son los vestuarios los servicios públicos el cierre perimetral está parcialmente destruido el de los campos también las torretas de luz a partir de la instalación eléctrica no funcionan por otra parte el polideportivo también tiene unas deficiencias el campo de arena también está bastante irregular con hierbas por un lado con arena por el otro las porterías también en deterioro y eso es de exclusiva responsabilidad municipal no está en el convenio del hispano que por cierto el convenio sí está el mantenimiento del club pero bueno eso ya son más que mantenimiento eso son inversiones ya de una cierta de una cierta importancia entonces creo que es conveniente más allá de quien esté en el hispano en cualquier momento más allá de la gestión si es buena mala o regular que solo debería y elegir los directivos que tendría que ser los socios y bueno este curso o esta temporada hubo 180 niños en la escuela en la escuela municipal que realmente pues no pueden progresar porque dado el estado de las instalaciones pues no se pueden crear equipos juveniles etcétera entonces yo creo que no es de recibo en una población de las más jóvenes de Asturias el estado lamentable de esta situación probablemente tanto eso como el polieportivo que está también en franco deterioro probablemente no tanto pero si también necesita unas reparaciones básicas en vestuario suelo pintura etcétera de ecuación de otras cuestiones vamos es impropio de un concejo como digo de los más jóvenes de Asturias en cuanto a la población y de un nivel de renta entre los primeros de Asturias que tengamos una de las peores instalaciones deportivas de toda Asturias seguramente porque a cualquier sitio que se va hay unas instalaciones dignas con campos de hierba sintético vestuarios adecuados yo creo que es el momento de hacer una reparación básica estamos hablando de hacer una reparación básica digna para que permita en un futuro cuando las disponibilidades presupuestarias tanto nuestras como del gobierno regional como en su caso de distintas federaciones que pudieran colaborar permita hacer una ciudad deportiva en condiciones eso ya sería una inversión de un calado que probablemente ahora no se pueda no se pueda asumir pero sí obviamente con el remanente que se dice que hay de tesorería del presupuesto anterior sí una una remodelación básica de todas esas instalaciones entonces yo invito a todos los grupos y al equipo de gobierno obviamente que es el máximo responsable a que se apoye esta esta moción porque creo que probablemente ahora mismo aparte del suelo industrial y otras cosas que son prioritarias porque el empleo es el primer problema pero que es evidente que no puede afrontar el ayuntamiento debe ir por otros cauces probablemente sea la inversión en equipamientos aparte ya de bueno de mejora de asfaltado de caminos etcétera que más necesite el consejo porque las instalaciones culturales están más o menos dignas las instalaciones deportivas en general están también más o menos dignas pero lo de Ferrota es un clamor que tanto el polideportivo como las instalaciones de Ferrota necesitan una adecuación básica para tirar unos años hasta que se pueda hacer la ciudad deportiva que se merece Castrillo vamos a ver si estamos de acuerdo en el estado en el que están las instalaciones eso es evidente y salta como dice usted a la vista pero si es cierto que tenían el mantenimiento y hay que hacer una crítica en ese sentido porque si el mantenimiento hubiera sido continuado y de verdad se cumpliera pues no tendría el grado de deterioro que tiene las cosas hay que reconocerlas también y reconocer la parte de culpa y de incumplir con ese mantenimiento y yo siempre lo digo raíces está como está de bien pero también ves allí a medio pueblo con el mono puesto arreglando haciendo poniendo quitando y trabajando entonces si es cierto que ese deterioro también viene por donde viene ahora también es cierto que no se puede tener así se hará nosotros estamos dispuestos a apoyar la moción y hablar sobre hasta donde se puede llegar que se puede hacer en estos tiempos y por lo menos darle un pequeño lavado y que por lo menos vestuarios y baños que la gente lo pueda hacer decentemente porque aquello verdaderamente da asco señor Garrido sí desde Izquierda Unida vamos a apoyar esta moción con ello también queremos transmitir al Partido Popular que no nos duelen prendas en absoluto en apoyar aquellas propuestas que vengan de su partido y que nosotros entendamos que benefician a los vecinos de Castrillón como es en este caso también es una realidad que si se hubiesen aprobado las tasas el patronato de deportes habría más ingresos con lo cual habría también más posibilidades de hacerlo más rápido es una realidad también que yo creo que está asumido por todos los partidos políticos porque yo creo que iban la mayoría de los programas electorales de todos nosotros que esas instalaciones están en las condiciones que están y que se necesitaría algo nuevo Castrillón cuenta con un centro cultural yo creo que a la altura de municipios que somos es decir un centro cultural potente y en buenas condiciones está en construcción una biblioteca que también nos hacía mucha falta se han cubierto todas las pistas de los colegios tenemos una piscina por cierto pagada al 100% con las arcas municipales y es verdad que nos hacía falta en un municipio yo más que una ciudad ser mucho nombre muy eso un centro deportivo en Piedras Blancas porque es la capital del consejo y yo creo que lo llevamos todos a los programas bien no tengo ningún problema que sea ciudad pero yo creo que parece un poco rimbombante es decir un centro deportivo en condiciones en medio de Piedras Blancas no es una realidad yo creo que si miramos los parques algunos lo desconozco pero yo creo que los que he leído los programas electorales iban todos es una realidad también que va a ser imposible que de las arcas municipales sí reparar pero hacer un centro en condiciones un polo deportivo nuevo con una pista con atletismo en condiciones alrededor remodelando el campo de fútbol que yo creo que había que hasta cambiarlo de forma pues eso llevaría unos gastos muy grandes para que asuma el ayuntamiento en solitario si tenemos en cuenta que la piscina fue pagada al 100% con las arcas municipales por las arcas municipales cuando debe ser el único caso en Asturias porque la mayor parte de las piscinas que están por todos los municipios la mayoría de ellas fueron subvencionadas por el gobierno regional aquí hay un partido que está gobernando a nivel regional le pediríamos que tuviera sensibilidad en ese tema y hay otro partido que está gobernando a nivel nacional que en algunos aspectos en otros sitios también apoya algún tipo de instalación entre todos ellos y entre este gobierno municipal a ver si somos capaces en poco tiempo de hacer unas instalaciones dignas para los vecinos de Castrío Señor Tamar Bueno nosotros por delante digamos que lógicamente vamos a apoyar esta moción más que nada porque consideramos que todo lo que sea dicho aquí es cierto es correcto pero sinceramente nos llama la atención la demagogia con la cual se tratan las cosas y me explico resulta que cuando Foro estaba en el gobierno del Principado había cinco campos de hierro artificial y uno iba a venir para aquí y había un estudio hecho y un proyecto para adecuar las instalaciones completas de Ferrota y sin embargo los partidos que están aquí representados que están también representados en el Principado rechazaron el presupuesto de Foro y ahora me llama la atención que de repente aparezca esta moción aquí cuando ya hace tiempo Foro la propuso y iba a traer un campo de hierro artificial para Castrillón de todas maneras como no me gusta funcionar sectariamente como se dijo antes ni por temas ni cuitas personales que me gusta mucho la frase porque realmente es así separamos lo personal de lo que realmente es importante y por lo tanto nosotros no vamos a ser el perro del hortelano ni vamos a pagar con la misma moneda que nos pagaron consideramos que es necesario y por lo tanto la vamos a apoyar Yo solamente por recordarle porque debe tener muy poca memoria aparte Izquierda Unida en la Junta se abstuvo en los presupuestos no los votó en contra y en este gobierno estuvo con el director de deportes el señor Niño en el Ferrota y desde aquí se le pasó ese proyecto y fue cuando ustedes pues decidieron convocar nuevas elecciones pero Izquierda Unida no a diferencia de lo que hacen ustedes aquí les dejó gobernar no les votó en contra los presupuestos se abstuvo y si no pregunten su partido porque como no se entera nunca señor Galán Bueno nosotros también vamos a apoyar esta moción porque es verdad que las instalaciones están bastante defectuosas y por cierto también como dice Garrido creo que todos los partidos llevamos en este programa a realizar una ciudad deportiva o un complejo deportivo y por lo tanto nosotros vamos a apoyar también la moción Bueno pues sí señor Pozo Bueno yo también aprobaré la moción más que nada porque cuando se iba a hacer el campo en Ferrota de hierba sintética que era tres bandas era la federación era el ayuntamiento y era el principado que tuvimos la mala suerte de que luego fue cuando se cambió el gobierno y se quedó fuera de ese proyecto sí que estuve yo ahí con el consejero en Ferrota con Juan y con Ángela y estuvimos haciendo las mediciones Bien entonces bueno por unanimidad ¿no? Siguiente punto resolución es dar cuenta por unanimidad todos anunciaron voto pues ¿no? sí, sí anunciando el voto y todos son igual ¿vale? Sí, ya se considera anunciado el voto por la alcaldesa si no hay signo en contrario queda aprobado por unanimidad ¿no? por lo manifestado ¿verdad? El PSOE dijo que iba a votar a favor también sí ¿resoluciones? ahora si queréis levantar la mano levantamos ¿eh? ¿resoluciones? ¿alguien quiere resoluciones? ¿quiñones? no nadie bien sí ahora vamos al siguiente control de órganos de gobierno ruegos y preguntas sí señor Galán yo solamente recordarle que hace dos meses pidimos que nos contestaran sobre la sobre la factura de de esa de que va ¿no? lo siento si me olvido si me lo recuerda el lunes sí sí tienes razón más preguntas señor Casares yo voy a hacer un ruego con fecha 10 de junio de este mes entró por registro una solicitud de colaboración por parte de este ayuntamiento ante la retirada del personal de seguridad de los centros de salud del área 3 y por ende de aquí de Castrillón como las funciones de este personal ya están recogidas ampliamente en el escrito dirigido a usted hacemos el ruego para instalar a la consejería desde aquí a la consejería y o gerencia del área 3 a reponer de forma inminente dicho servicio con el fin de evitar problemas de seguridad del personal sanitario y no sanitario sobre todo por parte del personal que realiza las guardias y evitar así la ayuda del personal de las fuerzas de seguridad del estado y de la policía local que por otra parte siempre acudieron solicitas cuando se les demandó pero sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica si queremos constatar que hay un agravio comparativo manifiesto no solamente con respecto a las otras áreas sanitarias sino con respecto a la propia gerencia del área sanitaria de Avilés que si disponen de todo tipo de personal de seguridad y por ello rogamos el máximo interés por parte de este gobierno local para apoyar esta solicitud muchas gracias si mire yo creo que fue esta semana no se si fue el lunes o si fue a finales del anterior recibí a estas personas que a esta médica y a esta otra persona que metieron el escrito incluso pues mandaron una carta de agradecimiento porque lo enviaron a varios ayuntamientos y a día de hoy nadie los ha llamado ni los ha recibido ni nada mi pretensión y con este ruego usted me lo pone más fácil todavía era resumir eso en un acuerdo de pleno bien tipo moción o bien petición pero del propio pleno someterlo a votación y enviarlo a la consejería porque además no me parece de recibo que la policía autonómica que fue creada precisamente y entre sus funciones tiene la vigilancia de los centros de salud solo acuda por las mañanas y por la tarde ya no acuda y han retirado la seguridad privada con lo cual a los ayuntamientos nos estáis apretando nos estáis recortando nos estáis quitando competencias y al final para este tema de quien tiene que tirarse y quien tiene que ir cada poco y ellas daban las gracias por la actitud de nuestra policía y su rapidez es de las policías locales y además yo creo que con la seguridad de los trabajadores allí no se puede jugar y estoy completamente de acuerdo y podemos prepararlo y en el siguiente pleno lo traemos le doy las gracias en el nombre de todos ellos gracias alguna pregunta ruego más sí señor Quiñones bueno yo tengo varias voy a empezar por las suaves y después entraremos en otras que son menos la primera es sobre el tema el tema del saneamiento del cueto en la localidad de vallas y otros núcleos de población es conocido bueno por la alcaldesa y por otros miembros de la corporación incluido el concejal de obras de que la respuesta al final sobre el saneamiento del cueto que yo califico de salomónica porque trata de no dar la razón o de quitársela a nadie dice que no existe previsión por parte del Principado de Asturias para la ejecución de las obras de adecuación de la red de alcantarillado en el cueto ya que las mismas no han sido solicitadas por el ayuntamiento de Castrillón no obstante dada su necesidad esta administración se encuentra favorablemente dispuesta a colaborar con el ayuntamiento en el caso de que el apoyo fuera solicitado esto es lo que contesta la consejera Belén Fernández a una pregunta por escrito realizada por Victoria Delgado que es una concejada del Partido Popular en la Junta General del Principado bien yo se lo en cuanto lo tuve se lo comuniqué al resto de los portavoces en qué dirección iba la respuesta y también a la alcaldesa y le di una copia como también se la di al concejal de obras en la comisión y le dije que yo creo que más allá ahora de dimes y diretes de quién tenía razón o no lo que procede dada esta contestación es pedir oficialmente el saneamiento del cueto y completar el resto del saneamiento de vallas que está pendiente si no puede ser con el cargo a este año que sería el cueto con el cargo a la próxima anualidad entonces preguntaría si eso es así se hizo no se hizo no se piensa hacer la petición vamos a ver señor Quiñones yo creo que esto lo hemos hablado y estamos de acuerdo aquí se dijo muchas veces como dice usted por no volver para atrás en persona y con la consejera si sobra dinero yo lo hago ahí lo dice la respuesta no hay consignación no hay previsión si sobra dinero como pues viene a decir lo mismo y solicítenlo pero si hay dinero se hace y si no no pero no hay consignación ni estaba presupuestado sin embargo tengo aquí el acta de los plenos anteriores de aquellos que ustedes lo rechazaron y aquí se afirma y además dicen que me lo han confirmado que lo iban a hacer se repite varias veces ahora ya es que tengamos que pedirlo bien no hay ningún problema pero ahora no vamos a pedir el del cueto nada más vamos a pedir las tres zonas que quedan si les parece ahí estás ¿no? más bueno la segunda pregunta es la segunda pregunta es sobre de Caldón aunque en la comisión de urbanismo de esta mañana se trató del tema bueno sabemos no sé si todo el mundo conoce mañana saldrán los medios de comunicación en la corporación bueno si lo sabemos de Caldón que era una empresa multinacional francesa que de ropa deportiva se iba a instalar en la zona de Illas y con una una especie de almacén y almacén y también tienda pues ha renunciado o ha desistido mejor dicho tanto de la licencia de obra como de la licencia de actividad entró por registro en el día de ayer bien nosotros en ese sentido la comisión de urbanismo y reiteramos aquí dijimos lo primero que hay que lamentar esa decisión porque el principal problema de Castrillón es el empleo como todos sabemos y de Castrillón no de España bueno pero estamos en Castrillón obviamente de España también de España de Castrillón también es el empleo y una decisión de estas pues viene no viene bien es una mala decisión para para nuestro consejo por otra parte creo que de esto hay que sacar una enseñanza que discrepamos en ese sentido de la opinión del grupo de gobierno de que hay que esperar a que vengan las empresas para empezar a tramitar el suelo nosotros creemos que es al revés hay que además con la competencia que hay y la cantidad de suelo que hay nosotros tenemos una situación privilegiada y deberíamos de tener suelo tanto terciario para superficies almacenes comerciales como para para empresas bien en Illas un en un caso y en el entorno del aeropuerto en otro porque si no nos puede pasar esto entre que se tramita no se tramita para acá va para allá esta empresa en el 2000 esto fue poco antes de las elecciones en el 2011 estaba dispuesta a instalarse ya si nosotros tuviéramos suelo en aquel momento pero señor Quiñones cuál es la pregunta al ruego no voy voy a preguntarle voy a preguntarle pero estoy haciendo una introducción vale pero caramba todo esto es una vamos a ver vamos es una justificación no 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 esto es voy a hacer una pregunta concreta voy a hacer una pregunta concreta por favor ya acabo ya acabo tal si lo tuviéramos tenido pues se hubiera instalado seguramente y una vez instalada el corte inglés y todo esto por muy mal que vaya nunca cierran ahí quedan entonces bueno nosotros consideramos que es el momento en ese sentido de negociar la posibilidad de llegar a un acuerdo en el tema de genéricos ya lo dije aquí en alguna ocasión más ahora teniendo en cuenta que si esta empresa y es la pregunta teniendo en cuenta si esta empresa desiste lo que está claro es que en la aprobación inicial hay un terreno que se va a dedicar a eso o se pensaba a dedicar a eso pues lógicamente eso quisieramos saber desde nuestro grupo si se va a mantener si no hay empresa o se va a tratar de hacer un área global de todo lo posible ahí para el futuro que se puedan instalar empresas porque claro no parece que tenga mucho sentido que si no hay empresa y no se quiere y se dice desde el gobierno que se crearán el suelo ya entendí la pregunta bien ya lo entendí se creará suelo cuando aparezcan las empresas y ahora desaparecen vamos a ver esto lo hemos comentado y hemos lamentado todos que la crisis haga que las inversiones de empresas se paralicen momentáneamente lo estamos viendo absolutamente todos los días estamos viendo deslocalizaciones de empresas estamos viendo caer bancos estamos viendo de todo y es lógico lo que ha ocurrido no podíamos se lo expliqué es que yo tengo la culpa hasta del diluvio universal es que yo no estaba aquí cuando se hizo el plan general urbano que tenemos y en él no había ni un solo suelo comercial que era lo que esta empresa quería no industrial comercial y que el suelo comercial en municipios como Castrillón está restringido a dos mil metros cuadrados por ley de Asturias o sea que no podemos hacer ninguna bolsa ni marcar un territorio todo comercial porque no nos lo permiten está nada más que para las grandes ciudades Oviedo Avilés Gijón nosotros no podemos más de dos mil metros a lo sumo dos mil quinientos y nos limita la ley que más quisiéramos cosa que yo no comparto y considero injusta porque por poner un ejemplo el municipio que tenemos más cerca Avilés tampoco tiene tanto suelo para extenderse y para tener una gran área comercial sin embargo Castrillón tiene mucho suelo para desarrollar todavía muchísimo y sería lógico que pudiéramos y que tuviéramos la autonomía en ese sentido de marcar pues una zona o lo que considerara la corporación del momento en el momento según las circunstancias las necesidades y todo lo demás hemos debatido por arriba y por abajo de polígonos industriales están todos vacíos todos en quiebra todos patas arriba todas las empresas cerrando concursos de acreedores marchando a buscarse la vida a la India Brasil a Sudamérica con inversiones llevar una recalificación de unos terrenos de un particular de dos a cambio de nada que se intentó durante varios años negociar unas compensaciones ya que iban a sacar unos beneficios bestiales que los vecinos de Castrillón recibieran también compensaciones los vecinos no no personas concretas ni privadas los vecinos y vecinas y la cuota nos ha dicho lo que nos ha dicho de ese suelo y lo hemos hecho ya cuando la aprobación inicial hemos pedido la reserva regional de suelo industrial ahí vamos a ver cómo termina todo este barullo y si siquiera sobreviven los bancos hombre o la troika o Europa si es que no sabemos qué demonios va a pasar en este país o en esta Europa vaya pero bueno es un tema entró ayer es que no creo ni que sea para debatir ni va a tomar una decisión así pues tendremos que sentarnos tenemos que hablarlo y tendremos que ver que decidimos que será lo lógico digo yo y cuanto menos precipitada sea la decisión mejor más reposada mejor y lo haremos pensando todos cuatro ojos ven más que dos más bien ahora le voy a preguntar por el tema de la indemnización que hay que pagar que vienen las resoluciones también a la por enésima vez sí eso y terminaremos en el 2015 si llegamos si estamos aquí seguirán preguntándomelo no no voy a preguntar en el sentido que ustedes hoy todavía además de pedir mi dimisión por lo que hizo el anterior alcalde del anterior alcalde del partido popular lo que no deja de ser una cosa curiosa usted es partido popular ¿no? sí sí soy el partido popular pero bueno yo niego la mayor yo niego la mayor o sea niego que se haya hecho mal por partido popular mire y lo voy a a traer documentadamente dice el recurso que presentó que ganó y que desgraciadamente tenemos que abonar más de medio millón de euros dice que es un recurso contra la junta del gobierno local del ayuntamiento de Castrillón de 13 de marzo del 2008 en esa junta obviamente no estaba el partido popular porque el relevo en la corporación fue en junio del 2007 esa junta estaba formada por el partido por Izquierda Unida y por el partido socialista y usted era la alcaldesa era la responsable del área de urbanismo y era la que había nombrado al director del área de urbanismo un arquitecto de libre designación por tanto quiero decir aquí hay unas responsabilidades más cuando el partido popular en múltiples comisiones pregúnteme tal porque yo también tengo aquí otras cosas para responderle y estamos aquí dos horas no, no, ya voy acabando ya voy acabando ya voy acabando más cuando el partido popular a raíz de que se produjeron las primeras sentencias bueno recomendó que se rectificara y no se agotara porque la indemnización lógicamente está en relación al periodo que estuvo paralizada las obras del antiguo Cinebanco que fueron sobre dos años dos años y pico se hubiera rectificado a tiempo no hubiera cabido tomar ninguna decisión y claro esto tiene unas responsabilidades políticas que no se pueden escudar que no se pueden escudar en si hubo informes o no hubo informes técnicos porque los técnicos evidentemente tenían otros técnicos de libre designación también por encima y al final son los políticos lo que para lo bueno y para lo malo son los responsables son los responsables obviamente oiga yo voy a hacerle una pregunta ahora voy a hacérsela usted si algún día es alcalde va a votar en contra de lo que diga el informe de un técnico municipal porque eso es prevaricar bueno bueno deje no no así de claro vamos a ver vamos a ver lo que está claro y lo sigo diciendo lo que está claro es que ahí hubo unas sentencias iniciales además y a pesar de todo se siguió todo el proceso judicial y usted ¿por qué no saca la sentencia donde el señor de esa obra recurre el precinto el contencioso y lo pierde y el juez se lo mantiene y dice que se mantenga porque está bien puesto hasta que llegue la sentencia final del contencioso usted ¿por qué no saca esa sentencia también? bien sí esa es una sentencia pero quiero decir aquí el proceso es el proceso fundamental claro saquemos las todas quiero decir hasta que llegó a la última instancia judicial hubo alguna sentencia por el medio y ahí se podía haber se podía haber se podía haber se podía haber rectificado o revisado la revisado la la decisión se podía haber revisado viendo que el juez estaba dando la razón en el proceso fundamental a la sociedad entonces al final aquí lo que no se puede en un gobierno es estar a las maduras es decir cuando se hacen inversiones más o menos relevantes algunas no son tanto y cuando vienen maldadas resulta que o tuvo culpa el Partido Popular que obviamente ni estaba ni se le esperaba el portador del Partido Popular que ni estaba siquiera en esa corporación yo le bajé aquí la resolución las responsabilidades políticas mandando paralizar la obra de su concejal de su compañero de Partido Concejal de Urbanismo en aquel momento el señor Duarte se la bajé hace pocos plenos y se la enseñé este tema no empezó con Ángela Ballina porque aquí empezó todo conmigo pero los que estábamos y se la bajé la bajé esa y le bajé también otra vez la sentencia donde el juez le mantenía el precinto le bajé varias pero usted saca las que le interesa y no y además ese señor recién entrada yo en la alcaldía llevando urbanismo vino a verme y francamente pues hablando muy mal del Partido Popular como que tenía una caza de brujas con él bueno yo no sé si estaba digo del Partido Popular aquí como gobierno ¿vale? y que tuviera yo cuidado porque era una trampa y una trampa para mí en fin una serie de cosas y a este señor pues para no llegar a aquello porque el aparejador informaba lo que informaba aquello no cumplía el plan general y no lo cumplía porque esa parcela tiene la volumetría agotada y tenía que mantener las fachadas y su licencia era para reestructurar el edificio por adentro y en el momento además se lo especificaba bien claro el aparejador municipal en que tirara la fachada ya no podía volver a construir nada más que desde la rasante para abajo y eso con informes jurídicos con informes de todos los técnicos municipales yo no ni soy técnica ni soy abogada ni soy secretaria municipal y puedo pensar lo que pueda pensar pero yo no voy a hacer lo contrario de lo que me mande un técnico porque es su profesión y su pan y me imagino que más que se protege él intentando poner la verdad y como él lo ve no lo ve nadie pero sentencias estamos viendo de muchos tipos aquí no libra a nadie me parece en este sistema que tenemos no libra a nadie y me puede parecer justa o no injusta mire vayan a pedir la dimisión supongo también de pirar varela acaban de ganarle un constructor que lo comentó ayer aquí en este ayuntamiento una sentencia de 500.000 euros y tiene otra pendiente de 400.000 está pasando todos los días y cuando se estaba así a este señor se le ofreció permutarle ese solar en mitad del pueblo ya que no podía construir por otra finca municipal que le interesaba y quedarnos nosotros con esa que siendo para utilidad pública sí se podía edificar y no quiso y no quiso y ahora cuando empezamos a negociar la fórmula de pago de la sentencia también se volvía a estar interesado pero después la valoración de los técnicos municipales no le parecía muy alta sobre esa finca y prefirió el dinero pues ya está pues punto y de estas sentencias todos los días y en todos los lados pero yo en ese aspecto no tengo las competencias por mucha concejala de urbanismo que sea yo todas esas competencias las tengo delegadas en la junta de gobierno y como usted muy bien ha leído en esa del 28 de marzo de 2008 estaba o 13 no 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 la junta de gobierno la junta de gobierno no cuando se paralizó la obra cuando se puso el precinto la tiene ahí Garrido 13 de marzo de 2008 es lo que estoy diciendo 13 de marzo de 2008 está ahí ¿quién la compone? tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida no hubo ni un voto en contra ni nadie se atrevió a llevarle la contraria a los informes jurídicos y técnicos y resulta que aquí la que mata cañonazos siempre es la alcaldesa es obsesión yo a más de uno le mandaría al psicólogo porque hay una obsesión extraña no hombre no no ya sí aquí cada uno que asuma sus responsabilidades no puedo yo estar metido en una cosa y luego echar balones fuera y pedir la dimisión de la alcaldesa de un acto que la responsabilidad es de todos los que están presentes que yo no he hecho una resolución por mi cuenta y riesgo y he firmado y he dicho pues ala quiero que sea así entonces bueno ya está bien entonces vamos a pedir la dimisión de la alcaldesa de Aviles del otro concejal del otro alcalde del otro tal pues sentencias de estas hay a todos los lados como churros ahora es el día de hoy que los técnicos municipales siguen diciendo que esa parcela tiene la volumetría agotada y además está sin el plan general y que es la primera vez que ven que un juez se pasa por debajo del brazo el plan general de nadie que es ley y no hace falta nada más que leer la sentencia para verlo porque para llegar hasta ahí ya le costó razonar al juez o a la jueza mejor dicho a la jueza más ahora quiero preguntarle no sé supimos por la prensa que Izquierda Unida de Aviles descubrió parece ser que el letrado que el letrado no sé si se produce alguna incomodidad no es mi interés simplemente es que se den explicaciones públicas sobre una denuncia que hizo Izquierda Unida de Aviles que es el letrado que asesora Izquierda Unida no sé si a Izquierda Unida regional en todos los asuntos porque no quedaba claro pero sí pero sí mi asesor como dicen ustedes yo te voy a dar piel de asesores lo que pasa que no los encuentro nunca ya sé ya sé lo que me quiere preguntar yo no tengo ningún problema en contestar déjeme acabar un poco brevemente que no quiero extenderme Izquierda Unida de Aviles hizo esa denuncia de que este letrado que fue el que llevó el pleito suyo contra la adjudicación del agua bueno pues trabajaba a tiempo parcial parece ser para la otra empresa que se presentó la licitación del agua que fue Acuagés quiero decir en el 2006 fue la adjudicación del agua según referían las informaciones publicadas y que parece ser que este letrado empezó a trabajar en Acuagés en 2007 bueno podría decirse que ahí no habría ningún conflicto de intereses pero sí después cuando se reajudicó el agua en el 2010 por parte del Partido Popular y el Partido Socialista en mayo del 2010 se reajudicó el agua Acualia que también se presentó un recurso que después se perdió por parte de Izquierda Unida lo llevaba ese letrado entonces si parece no si me va a hacer una pregunta no me haga un juicio sí sí quiero vale cuál es la pregunta qué explicaciones tiene bueno y si es así si considera que debe de pedir ¿qué? aparte de aclarar las cuestiones pedir disculpas públicas y en su caso renunciar a ese letrado para próximos juicios disculpas públicas pero vamos a ver señor Quiñones vamos a ver lo primero se están metiendo ustedes en otro partido le pregunto yo qué más pleitos lleva el abogado de Bárcenas o de Arenas o de no sé quién o de no sé cuánto ¿se lo pregunto? no ¿qué pasa? que porque Bárcenas parece ser que fue un chorizo ¿su abogado también es un chorizo? ah vale en primer lugar estamos hablando de una persona que es un profesional que Izquierda Unida tiene contratado como su abogado a media jornada y no en exclusividad por lo tanto es un trabajador como cualquiera porque aquí parece que todos vamos a la caza hasta del último trabajador y que tendrá los clientes que quiera tener y como quiera tener en segundo lugar el juicio puesto por Izquierda Unida en la oposición ni fue contra Cualia ni fue contra Cuajés fue contra la decisión contra la adjudicación del Pleno contra la adjudicación del Pleno del Ayuntamiento de Castrillón y el segundo si usted lo lee y lee la sentencia ¿contra quién fue? contra la adjudicación que hicieron ustedes con una enmienda cuando Izquierda Unida al contrario como mintió cierta persona en ciertas declaraciones diciendo que yo había hecho la propuesta de adjudicar a Cuajés que hay que tener cara dura para decir eso porque usted es tan consciente como yo de que aquí se bajó y aquí tengo las actas la propuesta de declaración de desierto ¿sí o no? ah vale es que hasta ahí podíamos llegar también de declararla desierta ¿y en qué? nosotros recurrimos hasta eso y lo demás es asunto del abogado que tendrá ese cliente y 20.000 ¿cree usted que el señor Junceda o Calderón que ustedes tenían no tenía más clientes que ustedes o que el ayuntamiento de Castrillón los abogados que tiene el Partido Popular solo son del Partido Popular o los del PSOE solo solo llevan eso pues si solo lo llevan tendrán una cláusula de exclusividad y se les pagará por ello digo yo y lo demás no es mi asunto pero aquí que quede muy claro que jamás se recurrió ni contra una empresa ni contra la otra sino contra las decisiones de las adjudicaciones del Pleno de Castrillón y de hecho el anterior lo defendió Calderón como abogado municipal y de hecho este lo defendió Junceda como para la parte municipal por el ayuntamiento nosotros nunca hemos planteado pleiteado contra ninguna empresa contra ninguna sino todo lo contrario contra las decisiones de este Pleno y las adjudicaciones de este Pleno que quede muy claro lo demás no es asunto de nadie ni nadie tendrá que explicarse a no ser dentro de Izquierda Unida a lo que la dirección quiera o no quiera si quiera que se explique pero no me vamos esto me parece ya el colmo del colmo y aquí está la sentencia con los informes de los peritos ninguna cumplía ustedes siempre mantuvieron la postura yo no les voy a decir nada otros tenían otra postura en el informe del perito de los peritos judiciales y en el propio de la casa se decía que ninguna de las dos empresas cumplían los pliegos y sin embargo con esos mismos pliegos con esa misma oferta y con ese mismo todo se le volvió a adjudicar a sabiendas como dice el juez de que no cumplían si pregunten bien da la casualidad que al Partido Popular se le acusó reiteradamente reiteradamente de no sé qué historia siempre se nos está acusando de de defender intereses particulares privados etc yo me pongo la otra tesitura que si nuestro grupo tuviera un abogado que estaba trabajando legítimamente yo no cuestiono que el abogado trabaje legítimamente para la otra empresa lo que parece que es poco razonable es que en dos empresas que se que licitan en dos empresas que licitan el abogado de una fuerza política que efectivamente yo reconozco que ustedes la posición oficial era que declararlo de cierto lo que no sabemos es que que hubiera que hubiera pasado después en cualquier caso en cualquier caso también es cierto que en algunas debates y aquí tengo el acta aquí tengo el acta del pleno de adjudicación pues se comentaba se comentaba que podía ser mejor oferta o la creación de una empresa mixta con la otra empresa cuando sorprendentemente Acualia daba tres millones de euros de Canon y la otra daba un millón no sé cómo podría ser ya inicialmente con esas ofertas tal entonces claro en ustedes habría que saber pensando bien pensando bien si sabían o no que ese letrado estaba a sueldo de la otra empresa por lo menos ya en el recurso de 2010 ya no voy a decir en el 2006 porque parece que entró en el 2007 pero además podría ser muy libre y yo nunca quiero pensar mal quiero pensar que es que no se enteraron pero bueno cuál es la pregunta eso quiero decir ustedes parece razonable le parece razonable esa situación le parece que se debe mantener le echo yo la pregunta usted le parece que una persona no tiene derecho a trabajar y a tener más clientes hemos peleado hemos puesto el contencioso contra Acualia o contra Acuajés o lo hemos puesto contra su decisión del pleno o contra el ayuntamiento de Castrillón no es más grave que diciendo el juez que hay francamente barbaridades en estos pliegos y en estas ofertas de estas empresas vuelva usted a adjudicarse el agua sin modificar nada de los fallos que dice aquí el juez que tiene no es más vergonzoso que el alcalde de Castrillón cuando nosotros denunciamos no es más vergonzoso que la propia Acualia hubiera hecho los pliegos para la adjudicación y que se hubieran pagado 12.000 euros a una empresa para que los copiara y que cuando entraron aquí entraron con el escudo del ayuntamiento de Llanera y que el señor León en prensa diga que bueno que eso que es normal que se suelen copiar de unos a otros pues para copiar valen los técnicos nuestros y nos ahorramos 12.000 euros del ala ¿no? hasta el conserje puede fotocopiar los pliegos no es más vergonzoso que se llame a un notario que levante hasta en el disquet que esos pliegos organización creadora FCC Cándido Méndez con una tal Paloma Gámez o Gómez o no sé qué del equipo de Gabino de Lorenzo miembro de la ejecutiva regional del Partido Popular que también participaron y son los mismos pliegos que se privatizó Oviedo Llanera y Castrillón PP 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 hombre por favor hombre por favor hasta ahí podíamos llegar hasta ahí podíamos llegar más preguntas vamos a ver quiero decir es cierto o no es cierto o no que había un informe que daba que daba entender que se podía declarar desierto pero otro que daba un informe que pidió el Partido Popular legítimamente como ustedes lo piden que decía que la mejor oferta era la de Acualia es cierto o no que usted ganó el primer pleito pero sólo para que se reajudicara el acto del pleno no se revisara todo el proceso porque usted criticó los pliegos de licitación usted criticó el que el secretario fuera un secretario en funciones usted criticó todo lo habido y por haber en el proceso y no le dio la razón el juez nada más en que había que repetir el pleno de adjudicación bien pues una vez reajudicado recurre y pierde y pierde recurre además con este abogado con este abogado que estaba a sueldo de la otra empresa que será todo lo legal que quiera pero bien me eximo de otros comentarios y después usted usted tardó tardó un un año y medio en firmar el contrato pero que quiere reabrir el debate del agua no no lo quiero pero es que usted está atacando usted está siendo bastante impresentable de meterse en los asuntos de otros partidos pero si fue público y de esta manera fue público no fue nada fue Izquierda Unida de Avilés quien está aquí hablando yo lo que leo quien está aquí hablando ahora le voy a decir yo lo que decía el juez pero usted cuenta lo que le da la gana Sí, sí tiene usted todo el permiso del mundo por lo que se refiere a que en el proceso de la evaluación de los pliegos hubiera tenido intervención la empresa Coalia se estima que si bien es cierto es cierto se estima y lo desestiman porque nosotros no recurrimos los pliegos sino la adjudicación por eso no entra en el fondo de la cuestión hay que tener memoles eso sí que es decente y después dice usted pues bien en el caso que nos ocupa nos encontramos en primer lugar con que se trataba de la adopción de una decisión de indudable trascendencia para el municipio que se trataba de concesión de explotación de servicio de abastecimiento de agua y saneamiento que va a vincular al ayuntamiento 25 años y en segundo lugar el informe que de forma tan atropellada se introducía en el expediente para el pleno a celebrar a escasos minutos después no puede tildarse como de un documento más que es lo que usted pretende siempre entre los existentes y con un contenido intrascendente pues al contrario en dicho informe por parte de la empresa de ingeniería que había redactado los pliegos y que había emitido con anterioridad informe de valoración sobre las dos ofertas existentes se venía a exponer las razones por las que entendía que no debía acogerse a lo dictado por el servicio del técnico municipal es decir le encargaron un informe a medida al mismo día del pleno que entra a las ocho y media y el pleno era a las nueve para que contradijera el informe del técnico municipal que decía que Acualia no cumplía pero no tiene importancia de todo eso es pecata minuta en los que venía a apoyar una de las ofertas la de la empresa Cuajés y que entendía debía de ser rechazada la de la empresa Acualia ese era el informe municipal ¿verdad? del técnico Mario Blanco que desgraciadamente no está aquí ya por las irregularidades apreciadas en su tal bien en fin hasta el final y luego algunos dijeron y aquí está lo que dice la sentencia que habría que pagarles por el lucro perdido si se les quitaba la concesión al declararlo desierto lo que habría que devolver es el canon que no es dinero regalado es dinero que prestan y que se va amortizando a lo largo de los 25 años y el dinero de las inversiones realizadas que por eso se paralizaron hasta que llegara la sentencia cosa que ustedes tanto criticaron pero por lo demás que algunos anduvieron por ahí diciendo lo que hicieron tampoco es posible acoger la pretensión de la indemnización de daños y perjuicios que se reclaman pues la premisa para ello es el que hubiera declarado su derecho a haber sido adjudicatario de servir vicio lo que conforme a los puestos no acontece en el caso que nos ocupa es decir cuando manda retrotraer antes del pleno el agua estaba sin adjudicar y si hacíamos caso a todo lo que dicen los peritos judiciales aquí de los engaños de las ofertas se podía haber declarado desierto porque de hecho aquí bajó un informe propuesta del gobierno con todos los puntos en los que no cumplía según los peritos judiciales para poder declararlo desierto tal y como manda la ley con justificación su enmienda la de los dos sin justificación fue volver a adjudicar a cual sin retrotraerse a nada y primero estuvieron dando la murga con que en un pleno y en un pleno y en un pleno valía y así lo había informado el secretario cuando aquí dice actos y resoluciones las que sean necesarias después cuando vieron lo que había después el secretario le pidieron ustedes otro informe y se descuelga con que ah bueno no ahora hay que hacer otro pleno hombre mire fue una chapuza siguió siendo una chapuza y así está como está más preguntas este tema ya es zanjado no no ya está no voy a hacer más muchas gracias a mí misma venga yo rogaría por respecto al resto de los 21 concejales que todos los que hagamos ruegos y preguntas es que yo creo que el reglamento está muy claro es una pregunta un ruego y no hay no tiene debate no hay explicación una pregunta ruego si se puede se contesta si no se pospone yo sé que presta mucho que bueno pues está grabando se hay los medios de comunicación pero todo esto se puede plantar en las comisiones correspondientes y hay debate porque claro al que usted hace una pregunta ya contesta y los demás tenemos que callar a mí me gustaría entrar en ese debate y no procede entonces no entiendo hacer ese tipo de aquí de debate porque no es una pregunta ni un ruego es un debate cabe usted hacer muchas cosas entonces seamos serios tengamos responsabilidad con el resto de los compañeros hagamos las preguntas en pleno que correspondan pero eso es una duda una pregunta un ruego y nada más se contesta y el ruego es el ruego y la pregunta no hay introducción no hay debate eso se hace en las comisiones tenemos todo el tiempo del mundo no fastidamos más que a los 6 o 7 que estamos en cada comisión y ya está ni aburrimos al público ni aburrimos al resto yo sé que y queda recogido en el acta igual queda recogido el debate y la pregunta el ruego en el acta igual que aquí que en el pleno o sea vamos un poco llevamos más tiempo con las preguntas que con el pleno nosotros llevamos muchos temas a las comisiones pero consideramos que hay temas que merecen una explicación pública y en las comisiones no hay público ni se transmiten ni hay prensa ni hay tal entonces lógicamente no traemos todo aquí sabe que hacemos muchas preguntas y muchas consideraciones en la señor Quiñones esta mañana por ejemplo en la comisión hemos hablado de lo de Declatron ¿verdad? lo ha vuelto a preguntar aquí para que todo el mundo se entere bueno perfecto esto mismo se podía haber debatido y más tranquilamente y hasta donde nosotros quisiéramos porque es un tema nuestro y yo no le pido explicaciones a usted de tantos juicios tantos abogados y tantas historias que tienen y tantos sobres y tantas historias no, no es que es así jo no es que lo estamos viendo hay última hasta ayer ingresó Bárcenas en la cárcel hay dos ex consejeros de Madrid de Sanidad encausados por la privatización es que es todos los días un escándalo porque no considero que sean temas municipales de otros partidos para tratar aquí y si quería haberme preguntado esto haberme preguntado y aquí me hubiera hecho si quería que todo el mundo se enterara que ya está todo el mundo enterado porque hay prensa y hay de todo pues el ruego de me dice usted que tal y ya está sin este barullo ¿cree usted que está poco expuesto? ¿cree usted? no, no hable no hable que tan guapos para callar bueno, mire se acabó ya, ya, ya más preguntas más ruegos bueno, pues finalizamos y levantamos la sesión y si ordinario si alguien del público quiere decir algo bueno, pues finalizamos ¡Gracias!